El tema del que vamos a hablar hoy es venda en línea. Yo creo que es un tema bastante atractivo y como lo mencioné en la primera filmina, es un tema de tendencia. Entonces me encantaría que le pudieran sacar provecho a esta presentación. Tenemos a una persona muy preparada, una persona con cinco años de experiencia en toda la parte de e-commerce y más años en la parte de experiencia de marketing. Entonces es una persona que en realidad conoce mucho el tema y me gustaría que pueda haber esa interacción entre los panelistas, entre todas las personas que están participando porque creo que es algo que nos va a ayudar a todos, ¿verdad? Para poder también completar algunas ideas que podemos tener en mente y tal vez no tenemos el conocimiento vasto para poderlas llevar a cabo. Vamos a presentar a Juan José Castillo. ¿Quién es Juan José Castillo? Juan José Castillo pues es el presidente gremial del comercio electrónico en Guatemala. Él actualmente está laburando en la Cámara de Comercio, es administrador de empresas y es especialista en marketing digital. Entonces, Juan José, te doy una grata bienvenida. En Backcromatic pues te admiramos mucho y pues te dejo ahí para que puedas compartir tu pantalla y puedas compartir con todos nuestros clientes, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias Cristian. Vamos a compartir mi pantalla para dar inicio. Vamos a ver. Listo, creo que ya lo están viendo, ¿verdad? Ok. Entonces, a ver, pues bueno, gracias por la presentación Cristian. La verdad que también para mí es un verdadero honor estar el día de hoy con ustedes compartiendo. Bueno, pues también para agregar un poco a la presentación que me hizo Cristian, pues quiero comentarles que yo también soy emprendedor. Hace cinco años y medio, pues tuve la oportunidad de arrancar una empresa de comercio electrónico. Todo esto fue lo que me llevó a sumergirme en el mundo del 100%. Me he dedicado tanto a emprender, tengo algunos emprendimientos también, bueno, más emprendimientos en el tema de comercio electrónico. Y, pero por otro lado, también pues desde hace ya un par de años hemos venido construyendo país por medio de comercio electrónico, generando iniciativas que apoyen al sector, que agreguen valor, tanto para las pequeñas, medianas y grandes empresas, más que todo para el sector general de comercio electrónico. Dentro de ellas, pues hemos venido trabajando lo que son estudios de mercado, los estudios de mercado que desde 2018 a 2020 actualmente tenemos el segundo estudio que aún no hemos hecho la presentación oficial, pero que parte del contenido del día de hoy es ver algunos resultados o algunos datos interesantes o relevantes del último estudio, que es 2019 y 2020, dentro de esos datos que vamos a ver el día de hoy, es la actualización de ventas. Porque creo que la mayoría de empresas, ya sean emprendedores o grandes empresas, pues creemos que con Guatemala no existe comercio electrónico o si existe, pues existe de una manera muy temprana y tal vez de alguna manera no es como muy prometedor el negocio. Entonces vamos a empezar a ver algunos números interesantes que esto nos va a cambiar la perspectiva. Entonces, también como decía Cristian, pues cualquier duda o comentario, pues pueden ir haciendo las preguntas. Yo voy a estar un poquito limitado ahorita por el chat, pero voy a hacer mi presentación y voy a hacer una pausa después para revisar sus preguntas que hayan estado dentro del chat. También para comentarles que la presentación la vamos a dividir en dos bloques. Entonces, el primer bloque, pues voy a estar yo, donde voy a presentar, voy a presentar la realidad de Guatemala en el tema de comercio electrónico. Y del segundo bloque va a estar mi colega Ricardo Rivas, que también está conmigo dentro de la unidad de comercio electrónico de la Cámara de Comercio. El cual él les va a transmitir a ustedes consejos técnicos y comerciales de cómo poder usar ya los medios de comunicación digitales que ustedes tienen en sus empresas, como redes sociales, como un Instagram o incluso un mismo WhatsApp para poder vender en línea. A veces vender en línea pensamos que es tan complicado y complicado no solamente en conocimientos y ejecución, sino que también creemos que es complicado en economía, que nos va a costar mucho dinero. En realidad, hoy en día hacer comercio electrónico es mucho más económico de lo que podemos imaginar. Lo que sigue bien es cierto es de que es una estrategia, es un negocio distinto. Parte de los consejos más importantes que nosotros damos a las empresas que quieren hacer comercio electrónico es de que tener una tienda en línea, ya sea de una página web o tener ventas por medio de canales sociales, eso es como que ustedes estuvieran abriendo un local comercial nuevo, ya sea un kiosco o un local en un centro comercial. En el sentido de que abrir un punto de venta físico requiere una logística, una inversión personal, procesos, inventario, todo eso. Entonces, de alguna manera también tenemos que verlo de esa manera donde separemos la operación, pero le dediquemos del mismo tiempo y también estar expuestos a invertir dinero. Pero tal vez el mensaje no es que tengamos que invertir miles de miles y más en la situación en la que encontramos el día de hoy, sino que es utilizar esos recursos que ya tenemos de una forma eficiente y económica para sacarle el mayor provecho. Entonces, después de esta pequeña introducción, pues vamos a iniciar. Juan José. Sí, por favor. ¿Me escuchas? Buenísimo. Mira, vamos a estar manejando con respecto a las preguntas, las preguntas más puntuales las vamos a ir manejando durante la charla para que tampoco tengamos como una demanda muy alta al finalizar la charla. Entonces, las preguntas más puntuales que vayan surgiendo durante las filminas, se las voy realizando yo y se las vamos a ir contestando de una vez a las personas para que podamos tener una interacción más amena, ¿te parece? Perfecto, tú me vas interrumpiendo por ahí y me diste las preguntas y las voy respondiendo con mucho gusto. Súper. Estudio tiene porque el estudio tiene muchos, muchos detalles que tal vez por temas de tiempo el día de hoy de la webinar, pues no podemos abarcarlos todos, pero de igual manera, pues mis datos van a estar al final de la presentación. Si tienen alguna duda o comentario, pues con mucho gusto podemos ir ampliando alguna información que ustedes requieran. Entonces, vamos a avanzar con algunos datos. Estas son algunas del nivel socioeconómico y edad que estuvimos trabajando en el estudio, donde la mayor cantidad de personas están entre 18 a 45 años. El nivel socioeconómico es alto y medio para poder entender un poco mejor y que sea mejor, más representativa a lo que es la muestra para el comercio electrónico. Algo importante que el estudio lo hicimos no solo en la capital, sino que lo hicimos en todo Guatemala, ¿verdad? Entonces, empezamos a ver algunos datos interesantes como lo que es en los consumidores que tienen acceso a internet. En Guatemala se estima que hay un promedio de 7.8 personas conectadas a internet. Eso quiere decir que todos los días estas personas tienen acceso a navegar, ya sea desde un dispositivo móvil o desde su computadora de casa u oficina. Son 7.8 personas. Estas 7.8 millones de personas en Guatemala, 8 de cada 10 han comprado en línea alguna vez. Y el 73% de estas lo hizo en el último año. También hago otra observación importante en este estudio. Por primera vez, empezamos a entender el comportamiento del consumidor online en todas las categorías. Aquí no solamente hablamos de comprar un producto físico, donde yo compro un videojuego, yo compro ropa, etc. Aquí es, si ustedes hicieron un consumo, por ejemplo, de Netflix, o compraron videojuegos en línea, o utilizaron Uber, incluso por medio de la aplicación, eso se toma en cuenta como que es comercio electrónico. Porque el comercio electrónico, si repasamos un poco el concepto de forma muy general, es una transacción de compra y venta utilizando un medio electrónico y que no se encuentre una persona física frente a nosotros. De alguna manera, para resumirlo un poco más coloquial, ¿verdad? Entonces, el 73% de estos consumidores realizaron una compra o consumo en línea en el último año. Eso quiere decir en el 2019. De estos consumidores, el 50% para ellos ya es cotidiano o regular. Eso quiere decir que ya tienen una mayor aceptación sobre el consumo de forma digital. Viendo de otra manera, también se puede decir que son ya consumidores más activos en el tema de consumo electrónico, ¿verdad? Versus el otro resto, el 50%, por lo regular, hacen una compra cada seis meses. Entonces, también es una oportunidad para nosotros como empresarios el poder empezar a cambiar la cultura de estos consumidores y que de este 50% restantes, pues se vuelvan cotidianos, ¿no? Veamos las categorías. Dentro de las categorías más importantes de la venta en línea, aquí no hablamos de... ...de compra y de las transacciones en volumen. Porque si nos detenemos en dinero, hay sí categorías que tienen que estar en número uno y no movilidad. Ahora, pero repito, aquí hablamos de las transacciones, de las ocasiones que nosotros hacemos compras en línea. Entonces, en la categoría número uno está movilidad y transporte, alimentos y bebida. Aquí en alimentos y bebida también está incluido todo lo que son las aplicaciones que utilizamos para el consumo de restaurantes o incluso de súper o bebidas que ya están en el mercado. Entradas a espectáculos y eventos, celulares y teléfonos, cosmética y cuidado personal. Esos son los primeros cinco, las primeras cinco categorías con más intensidad de compra en transacciones en la actualidad de Guatemala. Hasta aquí vamos viendo si hay alguna duda, Cristian. Pues todavía no han surgido dudas. Yo creo que van a ir surgiendo durante el transcurso de la presentación, pero igual yo te interrumpo y así vamos resolviendo para poder interactuar con todas las personas. ¿Te parece? Perfecto, gracias. Súper. Ok. Ahora, ¿cuál es el ranking de las categorías más compradas en el exterior? A ver, en Guatemala existe un pensamiento, no sé si les ha pasado a ustedes, de que han preguntado a un cliente o a un amigo y les dicen, mira ya compraste en línea y lo primero que piensan es en un Amazon, en un eBay, en una tienda internacional. Eso es muy común todavía en Guatemala, en que las personas pensemos que el comercio electrónico sea solo las tiendas internacionales. Y es muy común porque desde hace seis, siete años específicamente para acá, pues las empresas de Curier principalmente han reforzado el trabajo para poder acelerar el tiempo y mejorar los costos de lo que es la última mía de traer productos de Estados Unidos o de algún otro país. En el sentido de que Guatemala es un país que está, se denomina consolidado por el comercio electrónico cross-border. El cross-border es todo el comercio transfronterizo que en este lado, en este caso estamos hablando de la importación. Guatemala tiene mucho más consumo en comercio electrónico internacional que local y ya lo vamos a ver muy adelante en una filmina. Entonces, por eso es que también acá hacemos la separación, porque esto es en el tema de tiendas locales, lo que vimos anteriormente, que el consumo es muy, muy distinto a lo que es en categorías, en tiendas en exterior. Aquí en tiendas del exterior sí predomina más lo que son productos físicos, pero me dan algo interesante. En el segundo lugar está el tema de educación. Entonces, como primera categoría es contenido audiovisual, aquí puede ser el tema de Netflix o alguna otra aplicación que ustedes puedan conocer de consumo de streaming, educación, pasajes y turismo, electrónica, audio y video y videojuegos. Esas son prácticamente cinco categorías que son las más predominantes en el tema de comercio electrónico exterior. Ok, ahora el ranking de las categorías compradas por primera vez también cambia por completo. A todos los consumidores que por primera vez hicieron una compra, ellos están dispuestos a comprar más productos físicos que no tangibles, que servicios, por ejemplo. Celulares y teléfonos como categoría número uno, electrónica, audio y video, cosmética y cuidado personal, entradas, espectáculos y computación y todos sus accesorios o derivados. Esas son las primeras cinco categorías. Dentro de las tres comportamientos son distintos totalmente las categorías conforme se van moviendo y lo que va la diferencia es principalmente el momento de en el que se encuentre el consumidor que vaya a hacer la compra. Ok, la búsqueda de información desde móvil es el escenario dominante. Yo creo que esto no es algo tan nuevo para todos, ¿no? O sea, sabemos que el teléfono celular ha tenido una penetración muy, muy interesante. Donde nosotros mismos lo vivimos, ¿verdad? Si nos ponemos a comparar cómo navegamos en internet por lo regular diariamente, como número uno utilizamos el móvil, por lo menos yo así lo hago, ¿verdad? Mi primera fuente de navegación es el teléfono móvil. Y entonces también queríamos entender y confirmar que esto fuera así dentro de Guatemala. Y actualmente en lo que es la generación de búsqueda de información, el predominante son los teléfonos celulares con un 81% promedio. Esto también es importante en el tema de comercio electrónico porque recordémonos que para hacer comercio electrónico tenemos que generar marketing digital. Este marketing digital que nos ayuda a posicionar no solamente nuestra marca, sino que también a generar clientes interesados en nuestro producto para que puedan generar esa transacción de compra que andamos buscando. Entonces tenemos que reconocer qué tipo de dispositivos tenemos que dirigir nuestra publicidad e incluso nuestro tipo o formato de diseño que vamos a utilizar. Eso lo vamos a ver ya un poco más con Ricardo que en el segundo módulo. Y empezamos a conocer un poco más de los motivos de elección según una comparación entre lo que es local y exterior. Los primeros tres variables que serían variedad de producto, información accesible y visible, ofrecer la mejor financiamiento o financiación, que sería local. Para local lo que más valoran es variedad de producto e información que sea accesible en las dos opciones, en local y exterior son las dos más importantes. Ahora bien, lo que es en la información accesible y visible. Este es un tema de generación de confianza. Uno de los mayores problemas que actualmente tiene la industria de comercio electrónico, no solamente de Guatemala, sino que principalmente de América Latina, es la desconfianza que se tiene del consumidor para poder generar lo que es la compra en línea. ¿Por qué tenemos desconfianza de que si la información que estoy viendo es correcta, si el producto que me va a llegar es lo que yo vi o lo que yo vi tanto en precio como en calidad, como en descripción, si no voy a pagar y nunca me va a llegar ni siquiera ningún producto. Hay mucho, mucho, mucho desconfianza. Pero para eso también nosotros como empresarios tenemos que generar esa confianza que el consumidor está demandando. Y eso, y parte de generar esa confianza es tener información accesible y visible. Eso es parte de lo que es el diseño tanto de nuestro sitio web, pero también nuestra forma de cómo publicamos o proyectamos la información en nuestras redes sociales. Entonces, es muy importante. Por eso hago yo la observación sobre este punto que sí me parece muy válido que lo podamos resaltar. Las compras desde móvil lideran el momento de la verdad, ¿no? El momento de la verdad es aquel momento donde después de que el consumidor de alguna manera ya investigó el producto, ya encontró algún proveedor o incluso dos o tres proveedores donde ya está comparando en dónde comprar, es cómo hago yo la compra, ¿ya? En el momento de que yo ya decido hacer la compra en el dispositivo a nivel local, debemos cerrar el móvil. Entonces, sigue dominando. Eso es muy, muy importante en nuestra estrategia de comunicación y de venta que debemos de tomar muy, muy en cuenta. Y esto va amarrado a utilizar aplicaciones de mensajerías instantáneas. Más adelante vamos a conocer cómo estas aplicaciones de mensajerías instantáneas ha aumentado y ha generado mayor credibilidad y confianza en el sector de comercio electrónico en Guatemala, donde ya muchas de las transacciones se hacen como lo denominamos un social e-commerce, ¿no? José, ¿me escuchas? Sí, 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 te escucho. Buenísimo. Fíjate que ahí hay varias preguntas en realidad, pero esta me pareció bastante interesante. Dice Salvador Hernández, ¿el precio no es un factor decisivo en la venta en línea? Es una pregunta la que él hace. Sí, no, mira, tienes razón, Salvador, ¿verdad? Ok, Salvador, mira, nosotros normalmente pensamos que el precio es un valor determinante y te voy a contar un poco en términos muy resumidos cómo es el ciclo del consumidor. El consumidor, por lo regular, busca, ponemos un ejemplo, unos zapatos, ¿no? Zapatos cualquier marca. Yo quiero comprar esos zapatos. Lo primero que yo hago es buscar los zapatos, ¿sí? Entonces, el consumidor, por lo regular, tiene dos o tres opciones para comprar. Difícilmente el consumidor va a la primera opción, ¿sí? Entonces, entre esas tres opciones, después de encontrar su producto en estas tres empresas o tiendas, ya, lo que empieza a revisar es la generación de confianza. La generación de confianza es si tienen sitio web, si tienen la descripción correcta, si las imágenes me generan más confianza y credibilidad sobre el producto, cómo me lo van a entregar, cuál va a ser la política de evolución. Ese es el segundo punto donde los consumidores empiezan a evaluar. Y el tercer punto es el precio, ¿ya? ¿Por qué? Porque el consumidor, si lo ponemos al revés, el consumidor elige las tres tiendas, primero que nada por el precio. Ahí sí tienes bastante razón. Pero en el momento de la decisión no va a ser el precio. Va a ser la generación de confianza de los puntos que mencioné anteriormente. Porque te pongo el mismo ejemplo de los zapatos con dos tiendas. Haz de cuenta que es el mismo zapato con la misma marca, el mismo modelo, etcétera. Pero lo encuentras en dos tiendas distintas. Una es una tienda X y una es una tienda Y. Y los dos tiendas tienen el mismo precio. Pero ojo, en una tienda solo tienen redes sociales que puede ser solo Facebook, solo publicaron una foto del producto y solo tienen tres o dos líneas de información del producto donde una de esas líneas es el precio. Y en la otra tienda Y tienen un sitio web donde están cuatro o cinco imágenes, la descripción del producto, cómo pagar, el valor, políticas de devoluciones y garantías. ¿En cuál crees que comprarían? ¿Ya? Obvio, obvio, sería más en lo que es en la tienda en línea donde genera más confianza. Entonces, sí, el precio es un factor que se evalúa, pero no es el principal para tomar la decisión. Entonces, es una combinación de varios temas, Salvador. Espero haber respondido a tu pregunta. Sí, Juan José, vamos a hacer una última para no atrasarte también en tus filminas. Dice Rodolfo Rosal, para generar confianza en los clientes se menciona que la información de los productos debe tener alguna descripción. ¿Qué tanta descripción y tanto ayudan las fotos a la hora de realizar una venta en línea? Ok, bueno, mira, las fotos por lo regular es la primera forma como vendemos el producto al cliente. Y el segundo punto es la descripción. ¿Por qué las fotos? Porque como dice el dicho, todo entra por los ojos. Si el producto a mí me llamó la intención o me parece interesante el consumidor va a empezar a abrir o a explorar más sobre ese producto para poder conocer más detalles de ese mismo producto. ¿Ya? Entonces, una buena imagen es, por supuesto, recomendable, es el punto número uno. Y para complementar la información debe tener lo que es un resumen del producto. Por lo regular en el comercio electrónico se manejan dos tipos de descripciones, que es la descripción corta, ¿sí? Y la descripción general o abierta, ¿sí? La descripción corta es como cuando alguien te pregunta, mira, esta es computadora, ¿qué tipo de características tiene? Sin ser, sin ser un gran experto técnico, tú le puedes decir, pues mira, creo que es de como de 15 pulgadas, tiene 4 de RAM y 160 GB de disco duro. Esa es la descripción de venta, eso es lo que los consumidores a primera vista quieren conocer. Si tú lograste llamar la atención entre la combinación de las fotos y la descripción, van a seguir descubriendo el precio, cómo pago, cómo me lo entrega. Es el proceso a llegar al momento de la verdad que es hacer la transacción. Ok, entonces... Estamos teniendo un poquito, perdón, Juan José, estamos teniendo un poquito como de interferencia en tu sonido. Entonces, ahorita ya no, pero anteriormente en la respuesta que diste, sí. Pero si gusta, procedamos, continuamos. Ok, perfecto, listo. Entonces, hablamos de lo que es el momento de la verdad y lo que es el dispositivo móvil, la importancia que tienen para hacer también las transacciones. Las aplicaciones también cobran una mayor relevancia en lo que es la compra de tiendas locales. Me voy a detener específicamente en el primer rubro, que es las aplicaciones de sitio o de redes sociales tienen hasta una participación del 45% en lo que es las transacciones o aceptación sobre los consumidores para hacer compras en línea. Esto es muy importante. Si nosotros estamos pensando en abrir nuestro canal de venta electrónico, debemos de tener como primer paso nuestras redes sociales. O si ya las tenemos, empezar a mejorarlas, porque por lo regular también cometemos errores donde nuestras redes sociales no les damos ni siquiera mantenimiento y mantenimiento no les digo solo de estar publicando todos los días, mantenimiento en el sentido de tener una foto de portada adecuada, tener información de mi empresa de una forma correcta y posicionada en cada uno de los espacios de la FAMPES, una imagen gráfica que vaya de acuerdo a nuestra marca, a nuestro producto. Son varias combinaciones. Entonces, también es parte importante que nosotros también estemos de alguna manera actualizando y utilizando ese canal como parte de captación de clientes y transacciones también. Para compras locales, el envío a domicilio predomina por bastante en el tema de comercio. Quiere decir que todos los consumidores como primer proveedor para entrega el producto es empresas de logística o como primer bueno, sí, más que todo va relacionado a que si yo hago una compra en línea, la primera opción es que me lo entreguen a mi casa o a mi oficina. Eso es por lo regular que pasa más en Guatemala. pero también algo interesante, el retiro en punto de venta ha aumentado en los últimos dos años específicamente. Esto es cuando ustedes hacen una compra en línea y dicen, bueno, yo a mí me queda cerca la tienda o prefiero ir a la tienda, pero yo sé que comprar en línea puedo reservar mi producto o el precio que esté y entonces yo puedo pasar el día de hoy o el día mañana a traer el producto y pago incluso en el momento que yo estoy llegando a traer. Esto es parte de lo que las empresas han implementado para poder generar más confianza y transacciones en la empresa. Y por tercer punto es el envío por sistema express. Este sistema express es todas aquellas empresas que son de una ruta en específico. Por ejemplo, si yo contrato a una empresa de transporte que tiene solo una ruta de aquí a Quetzaltenango, por ejemplo, entonces yo mando como encomienda el producto y el cliente lo va a recoger a la agencia de transporte. Estos tres canales han crecido en los últimos dos años pero principalmente el dos y el tres que esto también es importante que ustedes lo conozcan para poder generar más confianza. La confianza también en el consumidor va entre más opciones nosotros le demos al cliente tanto como de pago como de envío y como también proceso de reclamos o garantías. Esos tres aspectos son muy importantes entre más variables le demos al consumidor el consumidor se va a sentir más seguro y más confiado en que él pueda elegir una u otra. La idea al final pues es no perder esa venta que tanto nos va a costar lograr tener. en compras en el exterior en el tema siempre logística perdón que te interrumpa aquí Dulce nos está haciendo una pregunta bastante atractiva dice muchos productos se venden en línea en apoyo a influencers o personas que lo recomiendan ¿qué tan efectiva es esta estrategia y cuál es la forma más eficiente de poderlo aplicar? Ok ahora responde solo dame un segundo voy a cambiarme de conexión rápido Buenísimo ahorita te vamos a responder tu pregunta Dulce solo A ver listo Ya Entonces ok bueno a ver el tema de influencers ha sido una tendencia en los últimos cinco años específicamente para acá hay mucho que discutir ahí unos dicen que son buenos otros dicen que son malos eso va a depender mucho del sector o la industria en la que estemos la verdad pero principalmente pero principalmente a ver los influencers mi mensaje sería que no es malo ni bueno yo creo que primero que tenemos que reconocer qué tipo de productos es el que estamos vendiendo porque primero que nada no todos los productos aplican para vender en influencer te voy a poner un ejemplo si tú vendes maquinaria industrial ¿sí? y tú quieres promocionarlo por influencer no te va a funcionar los influencers principalmente funcionan para productos masivos como productos de belleza como productos de electrónica o incluso posicionamiento de una marca de consumo masivo como ya pueda ser un snack o algo por el estilo entonces mi recomendación sería más que siempre nuestro presupuesto de marketing va a ser limitado siempre va a ser limitado y no sé en qué momento te encuentras tú en el tema de venta en línea pero si vas a iniciar o vas a acelerar tu canal de venta mi recomendación sería que no fuera una de las primeras opciones para poder utilizar la venta en línea las primeras opciones que yo te recomendaría es utilizar redes sociales en primer punto y segundo lo que es Google eso también va esos comentarios esos consejos va también según la realidad en la que nos encontremos en Guatemala los influencers yo te recomendaría más para posicionar tu marca cuando tu marca esté en la etapa de branding recordemos que branding no directamente nos va a generar ventas de inmediato sino que es a un mediano o largo plazo entonces esa sería mi recomendación espero haberte respondido creo que hay otras ¿verdad Cristian? Tengo un par de preguntas más dice ¿qué lugar ocupa la venta de servicios médicos o qué tan viable puede ser ofrecerlos en línea? Bueno no tengo el dato de qué lugar está el tema de servicios médicos honestamente si no tengo el dato probablemente es porque todavía esté muy temprana la categoría o sea no hay mucho desarrollo ya y eso puede ser por dos cosas una que no hay muchos mucha oferta la oferta pues son las empresas que ofrecen este tipo de servicios y segundo puede ser que no haya mucha demanda mi impresión en categorías que son muy bajas en el tema de comercio electrónico es porque no existe la suficiente oferta no solamente oferta en volumen sino que también en calidad eso es para responderte la parte de qué lugar están ahora la otra parte era perdón en el tema de si es bien es factible venderlo verdad es correcto ofrecerlos prácticamente en línea ok mira vender en línea se puede casi todo pero hay que entender muy bien primero que nada nuestro producto y nuestro nicho de mercado el nicho de mercado que nosotros hayamos definido en general para nuestro producto no es muy diferente en el tema de comercio electrónico lo diferente en el tema de comercio electrónico es de que tenemos que saber dónde encontrar a esos clientes que ya tenemos nosotros definido como nicho de mercado entonces hay productos que se pueden vender con tres o cuatro pasos siempre con un carrito de compra pero hay otros productos principalmente en servicios pasa eso que no se puede vender con un par de pasos lo que se hace ahí es una estrategia de generación de leads esa generación de leads es captar a clientes interesados que te puedan llenar un formulario para captar esa base de datos y que el último los últimos pasos de negociación ya lo haga tu fuerza laboral tu fuerza de ventas perdón entonces así es como se ven en la mayoría de servicios más cuando son especializados en el tema de salud ok Juan José una última pregunta para no atrasar tu filmina por favor a todos los participantes les pedimos disculpas hay preguntas que no podemos estar resolviendo pero tenemos más de 250 personas activas en el webinar entonces esto nos causa un poquito de atraso a la hora de responder sus preguntas sin embargo vamos a responder una última en esta filmina y es de una emprendedora se llama Ligia Amesquita y su pregunta es si yo quiero empezar a vender en línea sin tener algún local físico tener una página de facebook o estoy en el marketplace puede ser un buen comienzo a ver entiendo que la pregunta es que si quiere vender como para empezar en un marketplace es correcto no ella está empezando a vender en línea pero ella no tiene un espacio físico y tampoco tiene una página como tal de una empresa de facebook entonces lo que ella está promoviendo está promoviendo todos sus productos en marketplace bueno no sé primero que nada cuál sería el marketplace a ver voy a dividir en varias partes esta respuesta primero en guatemala no existe un marketplace posicionado fuertemente como existe en otros países como por ejemplo en américa latina de los más fuertes es el mercado libre es lineo y por supuesto amazon que va queriendo ganar terreno como dato interesante amazon no es el que vende más en américa latina es mercado libre es algo que tenemos como confusión amazon es líder en los países anglosajones y varios países de américa incluso también algunos de asia pero eso es algo muy interesante que también para que ustedes perdón que te interrumpa juan jose perdón que te interrumpa de hecho te voy a te voy a comentar cómo es que ella lo está manejando ella lo está manejando ella está haciendo ventas de sus productos o servicios a través de su página personal facebook tiene una plataforma llamada marketplace donde ella pone a la venta todos sus productos para que para que los puedan vender ¿verdad? entonces ella actualmente lo que está haciendo es bueno desde su página principal o en este caso desde su desde su página facebook ella sube su producto y lo pone en venta pero no tiene una página de facebook como tal que le avale de que ella es una empresa o un local ¿verdad? ok entonces ella se pregunta ¿qué tan viable es eso? mira prácticamente tú ya diste ese primer paso ¿no? de empezar a explorar la venta en línea no es lo más recomendable vender solo en marketplace el marketplace de facebook recuérdate que está pensado para personas independientes o sea personas no empresas aunque hay empresas que han aprovechado el marketplace pero el marketplace principalmente la configuración que tiene facebook es una es una venta muy informal en el tema de que en los puntos de que es poca la información que puedes poner tanto de tu empresa como de tu producto y como del valor y las imágenes por lo regular por lo regular son son más caseras entonces mi recomendación sería de que si tú ya empezaste con el vender en marketplace ten también una página de facebook no es muy distinto manejarlo no es muy distinto poder hacer la labor de venta sino que sigues manejando la venta en marketplace pero tu página de facebook te va a ayudar a ti a generar más confianza más credibilidad y otra cosa a construir tu comunidad tus clientes que es eso más interesante porque en el marketplace tú publicas tu producto y si lo ven que bueno depende de las búsquedas que hagan algunos consumidores pero en la fanpage no en la fanpage tú puedes llegar a los consumidores tú por medio de poner anuncios o por medio principalmente los anuncios para llegarles a ese nicho de mercado entonces cuando tú ya tengas una comunidad construida en tu fanpage va a ser más fácil vender nuevos y más productos creo que hay hay varias si quieres podemos resolver otra buenísimo entonces dice vamos a ver cómo pueden cómo puedo influir exitosamente en mis pacientes en este caso entre paréntesis puso clientes para hacer una consulta en línea si no tienes cultura de hacerlo por este medio o sea que no existe en Guatemala una cultura como tal qué medio de pago recomendado tendrías que tener para ello a ver los medios de pago en comercio electrónico ahorita por la crisis está cambiando totalmente el comportamiento de todo el comercio electrónico ya hablemos un poquito antes de la crisis para ponerlo un poquito más en contexto el medio de pago principal que se está utilizando en comercio electrónico es efectivo y por supuesto en segundo lugar es lo que es tarjeta de crédito o débito ¿por qué se debe eso? y es por el tema de la desconfianza que todavía existe en el consumidor pero también hay otro motivo muy importante porque el efectivo ha sido como número uno y no la tarjeta de crédito y es porque todas las empresas incluyendo la mayoría que estamos aquí hoy en la webinar no tenemos en nuestra empresa el canal de cobro electrónico las empresas no ven importante tener un canal de cobro electrónico cuando si lo es no solamente si vendemos en línea o no o no vendemos en línea es tener más opciones para que el consumidor pueda optar a comprar ya a veces los consumidores están interesados en los productos pero no cuentan con el efectivo pero si cuentan con una tarjeta de crédito pero las personas o las empresas no tienen ese canal entonces mi recomendación sería que siempre pensemos en tener el canal electrónico disponible y que sea una de las primeras opciones a ofrecer y la segunda sería lo que es el efectivo porque es porque es mejor tener ofrecer un tema de pago electrónico y es porque garantizamos mejor la venta no solamente garantizamos la venta sino que también es más ágil en nuestra en nuestro seguimiento y rastreo del dinero porque el efectivo media vez manejemos efectivo el margen de que nos roben aumenta ya entonces mi recomendación sería tener varios métodos de pago incluso también hasta habilitar depósitos o transferencias bancarias buenísimo Juan José de hecho solo para responderle también un poquito tu pregunta nosotros como banco tenemos varios medios de pago digitales nosotros les vamos a estar otorgando un correo al final de la charla porque nosotros actualmente estamos manejando toda la parte digital entonces se les va a enviar un correo para que ustedes puedan realizar todas sus preguntas todas sus consultas y cualquier persona que esté interesada en algún medio de pago digital pues que le haga saber a ese correo para que ellos también puedan tener mayor información ¿verdad? Puedes continuar con tu charla Juan José Ok Listo ahora la compra en redes sociales es una gran experiencia de la mayoría es lo que les comentaba 5% ha realizado una compra en línea en una plataforma de redes sociales principalmente principalmente lo que es Facebook Facebook Messenger ¿sí? Esto es algo muy muy importante que deben de tener si ustedes piensan vender en línea tengan que tener tienen que tener Facebook sí o sí la recomendación más tal vez centralizada para generar confianza es tener una página web pero una página web por lo regular nos representa mucha confusión de decir bueno yo no sé qué tipo de plataforma no sé quién qué proveedor me la puede dar no sé cuánto me puede costar tengo que invertir tanto en este momento en mi empresa yo no puedo invertir y aparte de eso no puedo no solamente no puedo invertir tanto en dinero sino que no puedo esperar tanto en tiempo más que todo eso es la realidad en la que estamos viviendo el día de hoy entonces ahí es donde se vuelca lo más importante tener las redes sociales o aplicaciones tercerizadas como lo que es Uber, Globo o las que ya conocemos dependiendo de nuestros productos porque no todos los productos podemos venderlo ahí entonces siguiendo lo que es la filmina tener Facebook y tener Whatsapp es tan importante ahora en el tema de comercio electrónico que incluso hay unas empresas que cometen el error de solo tener Facebook pero no tienen Whatsapp o viceversa solo venden Whatsapp por algunos grupos se van compartiendo alguna información pero no tienen Facebook entonces no una complementa a otra incluso recordémonos que Whatsapp es parte ya de Facebook al igual que Instagram y cuando ustedes generan anuncios en la plataforma de Facebook Business hay forma de poder generar anuncios que le generen tráfico directo a Whatsapp a generar consultas de los consumidores pero directo a Whatsapp abriendo un chat directo con el consumidor no solamente ganamos esa interacción con el consumidor sino que algo muy importante ganamos su teléfono cuando generamos un anuncio de Facebook y que por medio de un clic nos dirige directo al Whatsapp automáticamente captamos ahí el número de teléfono del consumidor algo que es más enriquecedor aunque no nos compre en ese momento ya captamos lo que es la base de datos entonces también tenemos que pensar en no solamente hacer compras de inmediata sino que también ir construyendo nuestra comunidad nuestra base de datos lo más caro y lo más difícil es captar clientes nuevos y eso es en toda la industria ya sea en online o offline pero lo más barato es revender es vender de nuevo a lo que son los clientes que ya nos han comprado por lo menos una vez a ver ¿cómo se distribuyen las ventas por medio del sector de Guatemala? entender cómo está en territorio guatemalteco por supuesto el 63% de las ventas es en la capital pero eso no quiere decir que haya regiones muy muy importantes les voy a poner un ejemplo ¿por qué se mueve tanto el porcentaje del 63%? es porque en la capital es el único departamento bueno después de que funcionan unas aplicaciones como la que es Uber Transporte si quitamos las ventas de aplicaciones de Uber Transporte o de Globo etcétera el 63% se cae un promedio a un 50% que sería como un 31% y ahí es donde pesa más la importancia de la participación de las áreas rurales la área rural con más ventas es el área bueno por supuesto la central que es parte de la región 1 y región 5 pero yo me me inclinaría por el área del suroccidente suroccidente y noroccidente en general son las que más están comprando en línea y hay varios factores por qué lo están haciendo primero que nada a nivel departamental existe una baja oferta o variedad de producto en el sentido de que la mayoría de comercios que están vendiendo ahí vienen a la capital a surtirse de producto y no llevan toda la variedad de producto y eso limita a tener a los consumidores de esas áreas más opciones de compra y es así como el comercio electrónico tiene más relevancia en esas regiones pero también el factor creo que sería el más importante es el tema de las remesas los departamentos con más remesas casualmente son noroccidente y suroccidente que recibimos mensualmente entonces hay más dinero fluyendo en esas regiones y eso es un dato muy interesante porque a veces creemos que de forma departamental no se está vendiendo o se vende muy poco pero no en realidad si son cantidades interesantes que se están moviendo en el área rural especialmente en lo que es noroccidente y suroccidente entonces aquí estamos ya entendiendo lo que es la oferta lo que es las empresas que están vendiendo en línea en torno de mala en promedio cada empresa alcanzó 7.250 productos vendidos en el último año ¿qué rubros destacan de los productos más vendidos alimentos y bebidas accesorios para telefonía indumentaria deportiva y no deportiva ojo si hay categorías que en este momento no menciono como la que me hicieron la consulta hace un momento de salud no es que no se esté vendiendo sino que tal vez por el momento no hay suficiente oferta la demanda siempre está la demanda está afuera pero lo que no hay es oferta que esté proveyendo esos productos de forma electrónica la venta por canales 9 de cada 10 empresas realizó desde su e-commerce que eso representó un promedio del 57% de la facturación directo en su tienda en línea y miren el dato de las redes sociales 7 de cada 10 empresas realizó ventas desde sus redes sociales y representó hasta un 62% de su facturación y dos empresas de cada 10 realizan ventas de marketplace eso es relacionado a la pregunta que me hacía en un momento sobre el marketplace porque no tantas empresas venden en el marketplace y es por lo que mencionaba en el marketplace es una venta muy informal que si bien es cierto generamos algo de venta pero perdemos ganamos dinero en una parte pero en otra parte perdemos y en el tiempo perdemos más vender en el marketplace específicamente de Facebook porque no ganamos comunidad no ganamos nuevos clientes entonces no podemos hacer una una reventa después creo que hay varias dudas Cristian ¿quieres hacer alguna? Solo permítime aquí hay una duda de Raúl Día ¿qué estrategia cree que podría funcionar para vender por mayor en redes sociales? ¿Qué estrategia para vender en redes sociales? Ok, bueno Al por mayor Al por mayor cuando sea B2B Mira, primero que nada pues hay varias estrategias ¿Sí? Para vender por mayor Que se te entrecorta perdona Ok, damos uno Damos uno Con gusto Me voy a cambiar de conexión Damos uno No hay problema Buenísimo Como les estaba comentando quiero informarles de que Backcromatic actualmente está manejando muchos, muchos productos para que ustedes puedan realizar todas sus ventas en línea De hecho tenemos un producto que se llama CompraClick Es un producto bastante atractivo donde ustedes le generan un link a su cliente para que el cliente de una forma bastante fácil pueda realizar el pago del producto que ustedes le vendieron Para todas esas personas que están manejando servicio a domicilio también contamos con un producto que se llama Solo permítame por favor Listo Ya estoy adentro ¿Me escuchas Cristian? Claro Te escucho Perdón Es que tengo baja señal Juan José ¿Me escuchas tú a mí? Sí Sí Buenísimo Al finalizar la charla yo les voy a ampliar un poquito más de la información que les estaba brindando para no quitarle tiempo a Juan José y de esto poderles enviar toda la información a sus correos electrónicos Ok Gracias Bueno Entonces para responder la pregunta ¿Cuál es la estrategia para vender por mayoreo? Tal vez como te decía hay varias estrategias pero tal vez te voy a compartir algunos tips Para vender el mayoreo primero que nada no debes de poner tu precio en las redes sociales porque los precios van a variar según el volumen por lo regular en mayoristas Lo que tú debes de enfocarte es a captar esos clientes interesados en base a tu producto Debes de resaltar los beneficios que tiene tu producto y por supuesto las características que puede ganar una empresa al comprarte a ti como mayorista ¿Ya? Eso sería como lo más lo más importante Claro si nos metemos ahorita a hablar de estrategia hay que ver un tema de diseño o un tema de información para responder sería ese tips o ese comentario más importante que sea y bueno sería el tema de vender mayorista ¿No? No sé si te hay alguna otra pregunta Cristian Solo permítime Juan José vamos a ver No, yo yo creería que continuemos la mayoría de personas están solicitando que si les podemos enviar la presentación al finalizar el webinar y de hecho sí les vamos a enviar la presentación y tus datos para que si hay alguna duda pues se puedan contactar contigo pero si gusta procedemos porque también tenemos un tiempo y así podemos abarcar más Listo bueno a ver miren estos datos por primera vez hicimos la estimación de ventas desde 2017 hemos venido construyendo esta estimación esto hago varias observaciones esta estimación de ventas si son específicamente de las categorías de productos físicos aquí no está incluido todo lo que son servicios porque en el proceso de hacer el cruce de información o levantamiento de información por el momento no tenemos las fuentes fiables para poder para poder incluir lo que son categorías de servicios entonces hago muy bien la observación pero solamente en categoría de productos físicos veamos el comportamiento muy muy interesante en ventas de en comercio electrónico los consumidores al cierre de 2018 compramos nosotros fuera de Guatemala en tiendas internacionales como un Amazon como un eBay 125 millones de dólares y al cierre de 2019 compramos 155 millones de dólares un crecimiento promedio de un 15 15% promedio 15-18% promedio y en tiendas locales en el 2018 cerramos 82 millones de dólares y en el 2019 110 millones de dólares vean el dato interesante del crecimiento de empresas en comercio electrónico locales cerramos el 2019 con 2.500 empresas haciendo comercio electrónico desde las empresas más pequeñas que puede estar en una casa vendiendo desde su propia página hasta la empresa más grande que puede tener 40 30 locales comerciales y que también tienen su tienda en línea pero estos números nos dan una perspectiva de la oportunidad que existe en comercio electrónico en Guatemala y al final es una tendencia mundial y si hablamos un poco de la crisis de que estamos viviendo es una necesidad y también para nosotros como empresarios es una obligación vender en línea si bien es cierto no todos los productos en este momento se están comprando o vendiendo en línea pero de alguna manera es una forma de poder captar clientes porque más si tenemos nuestro local o nuestra oficina cerrada donde no podemos salir es la única forma que podemos captar en este momento clientes de una forma más ágil y también hasta económica porque por ejemplo el alquiler de un local me puede costar 500 dólares mil dólares dependiendo del lugar en el que estemos pero dependemos del tráfico que genere el centro comercial solamente en ese mes puede ser 300 mil personas en un mes dependiendo del centro comercial y no todos los y no todas las 300 mil personas son de nuestro perfil para nuestro producto mientras que en comercio electrónico podemos hacer algo distinto podemos generar 300 mil clientes pero específicamente de nuestro nicho de mercado y no solamente 300 mil clientes de la capital podemos 300 mil clientes de todo Guatemala eso es algo muy interesante y también que se puede hacer con una inversión baja en pauta a veces creemos que hacer pauta es caro y si se vuelve caro cuando no tenemos el conocimiento correcto para poder hacer de una forma correcta la pauta pero es una combinación el éxito de la pauta es saber hacerlo el objetivo que queremos tener de la pauta y el presupuesto ya que como les digo nunca hay presupuesto ilimitado en marketing desde la empresa más grande hasta la más pequeña es uno de los recursos más más limitado esta es la última filmina Cristian después van mis datos no sé si quieres algunas preguntas buenísimo no vamos a ver no sé si hay alguna pregunta para Juan José porque vamos a pasar a otro segmento entonces creería que todo lo que vimos hasta ahorita sería bueno que lo pudiéramos preguntar de una vez porque él es el experto en esto entonces podríamos resolver todas las dudas en estos momentos Dora con respecto a la información del compra click se te va a estar haciendo llegar la información a tu correo electrónico y de igual forma nosotros vamos a estar colocando un correo al finalizar el webinar para que ustedes ahí puedan hacer todas sus solicitudes recuerden el compra click es un método bastante atractivo para todas las personas que están emprendiendo para todos los empresarios que están manejando sus ventas en línea ya que por medio de este link ellos van a poder realizar no sé un mayor volumen de ventas por ese medio pues les van a poder hacer los pagos la verdad entonces es súper importante que ustedes puedan tener esta información a todos los emprendedores empresarios a todos los clientes que desean también emprender un negocio entonces nosotros vamos a hacerles llegar esta información vamos a empezar con las preguntas dice dice Dennis Vélez ¿qué plataforma se puede implementar desde generar el pedido asignación de pedidos quien realiza la preparación despacho del producto ¿qué tipo de entrega interna o externa? vamos solo permítame prácticamente lo que él quiere decir es de que qué plataforma puede implementar él para poder como que minimizar todo eso y hacerlo en uno solo ¿qué dirías tú Juan José? mira hay varias plataformas que te dan varias funciones principales para que puedan manejar la logística la operación del e-commerce sin tener que invertir en sistemas independientes por ejemplo está Wordpress con su módulo de WooCommerce es la que yo más recomendaría que tiene varias funciones interesantes y es de una forma muy básica y económica para poder arrancar de una forma más completa por decirlo así hay otras más básicas como por ejemplo Wix que Wix tú mismo puedes hacer la página con un par de clips como que estuvieras haciendo una presentación de PowerPoint pero te limita un poco en las características de operación entonces yo te recomendaría principalmente Wordpress con su módulo de WooCommerce buenísimo aquí hay otra pregunta de Elsa de León que dice ¿cómo lograr generar tráfico en mis redes sociales y volver los clientes? ¿cómo lograr generar tráfico en mis redes sociales y volverlos? la puso dos veces perdón esa es la pregunta del millón creo yo ¿verdad? porque hemos hablado de todo el tema de las redes sociales y todo mira eso es lo más importante que debemos de saber hacer ¿cómo se llamaba? Ligia ¿verdad? es correcto Ligia Elsa se llama Elcita de León se llama Elisa de León Elisa de León es una combinación Elisa de León ok Elisa mira en Facebook Business hay varios tipos de anuncios que se pueden generar ¿sí? entonces la respuesta puntual sería yo te invitaría a si no has generado nunca anuncios en la plataforma de Facebook cuando yo te digo la plataforma de Facebook abarca Facebook Instagram y Whatsapp en la misma plataforma tú puedes administrar tus anuncios de las tres plataformas ¿ya? pero es importante que vaya amarrado o que vaya de la mano tu buen contenido o tu buena estructura de tu página de tu página de Facebook principalmente que eso lo vamos a ver en el segundo módulo donde van a ver varias recomendaciones importantes de cómo pueden ustedes mejorar a un bajo costo y de inmediato sus canales electrónicos son temas ya más técnicos y comerciales entonces en resumen debes de invertir pero no tengas miedo o sea no quiere decir que tengas que invertir mil dólares dos mil dólares tú con doscientos quinientos quetzales dependiendo de tu producto y haciéndolo de una forma correcta se puede generar muy buenos clientes y muy buenas ventas normalmente en categorías de consumo masivo como ropa electrónicos gadgets etcétera la relación inversión de pauta versus mis ventas representan entre un 10 a un 15% si tú estás dentro eso es invirtiendo directamente solo en redes sociales si tú estás en ese rango por ejemplo si tú vendes mil quetzales pero invertiste 80 o 100 quetzales estás en un buen rango claro también va a depender de tu margen que tengas el producto y también de tu nicho de mercado ya entonces es una combinación de varias cosas que en el segundo módulo te va a ayudar a despejar más esa duda Elsa super Juan José dos preguntitas más y con esto culminamos tu presentación por temas de tiempo y también tenemos que respetar a los participantes entonces aquí hay dos preguntitas más primero herramientas o plataformas básicas para empezar las plataformas básicas para empezar yo te recomendaría Shopify y Wix incluso son gratuitas hay versiones gratuitas Shopify y Wix buenísimo una última yo creo que esto es algo que a todas a todos los empresarios y emprendedores les interesa muchísimo dice cómo generar confianza en la compra en línea sí mira la confianza es una combinación de varias acciones o de varias también recursos era como les ponía el ejemplo de la venta de los zapatos iguales en dos tiendas sí mi recomendación principal es ponerse en el lado del consumidor yo como consumidor cuando compro línea qué factores me gustaría tener página web que mi página web tenga las políticas de devoluciones de garantía las imágenes información del producto precio variedad de la forma de como yo puedo pagar sí teléfono donde yo puedo reclamar o puedo hacer una consulta si en dado caso sea necesario dirección de la oficina donde yo sé o un lugar físico donde yo sé que puedo llegar por cualquier inconveniente son varias combinaciones más la publicidad que tú tengas si tú tomas en cuenta todo lo que yo acabo de enlistar de forma muy general si vas restando cosas que tú no tienes restas la confianza en el consumidor también sí aunque la competencia y que está dando un buen precio no se puede ir en contra de la realidad de la desconfianza del consumidor cuando él está buscando generar confianza en empresas que presenten las demás cualidades como lo que ya mencioné la página web las redes sociales bien trabajadas etcétera etcétera bueno una última pregunta que esta está bastante interesante y con esto culminamos dice ¿cómo agregar algún medio de pago a WordPress? mira la mayoría de pasarelas de pago que existen en Guatemala incluso por ejemplo la de BAC a ver para no entrar mucho en detalle en pasarelas de pago yo me voy a enfocar en WordPress WordPress es una plataforma que está construida sobre un lenguaje PHP no soy programador pues es lo que yo he venido aprendiendo es el lenguaje de programación y la estructura que está WordPress te permite agregar códigos incrustar códigos donde tú puedes dentro del carrito de compras tener implementado lo que es la pasarela de pago o también puedes agregar como plugins plugins son pequeños programas que se instalan dentro de lo que es la página web y que esos plugins te permite conectarte a las pasarelas de pago que por lo regular ya todas tienen entonces en resumen no es complicado claro una opción va a ser más cara y en tiempo más tardar pero que el plugin el plugin es lo más eficiente ¿verdad? pero si es posible no el WordPress es de las plataformas más accesibles para poder añadir pasarelas de pago buenísimo buenísimo Juan José en realidad nosotros como banco estamos encantados de poder tener un experto como tu persona dando este tipo de conferencias fue de mucha ayuda yo creo que vas a presentar a tu colega para que él pueda seguir con la presentación entonces si gustas puedes presentarlo para que nosotros podamos continuar con este seminario sí y también para 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 sí mire también para invitarlos a ustedes nosotros como a crear iniciativas y el próximo viernes 3 de abril vamos a lanzar un proyecto que de forma gratuita vamos a apoyar a las empresas y vamos a hacer una conferencia de prensa es un proyecto masivo de parte de la cámara de comercio entonces también los invito ahí para que puedan estar pendiente de igual manera en el chat yo dejo el link ahí para que también puedan registrarse esos son mis datos en los que yo presento a la otra persona pues pueden tomar nota de los datos y Ricardo Rivas es parte del equipo de la unidad de comercio electrónico él tiene mucha experiencia en el tema principalmente técnico y comercial tanto en diseño en estructura de la de la de la de la de sitio web entonces lo que vamos a ver a continuación son todos esos consejos de plataformas cómo yo puedo mejorar lo que yo ya tengo o si no tengo nada cómo puedo arrancar es parte de lo que vamos a ver a continuación entonces yo le dejo la palabra a Ricardo y por medio del chat voy a dejar el link de lo que es la otra iniciativa que vamos a lanzar el próximo viernes entonces voy a dejar de presentar buenísimo buenísimo Juan José para todos los participantes les agradecemos mucho por todas sus preguntas nuestro personal está trabajando para poderles responder una a una cada una de las preguntas que ustedes van realizando por nuestro chat les pedimos un poquito de paciencia adicional a todo esto también les vamos a dejar un correo electrónico para todas esas personas que están emprendiendo para todas esas personas que son empresarias y desean poder generar volumen de ventas a través de sus redes sociales se les va a dejar un correo electrónico para que ustedes puedan también solicitar información de todos nuestros medios de pago digitales recuerden tenemos variedad de pago de variedad de servicios digitales para que ustedes puedan empezar a realizar sus ventas entonces es muy importante que ustedes puedan escribir al correo electrónico que se les está juntando en el chat para que ustedes puedan ampliar esta información que es lo que necesitan y nosotros poderles resolver cada una de las dudas ¿verdad? entonces Ricardo te damos la bienvenida muchas gracias Cristian y Juan José no sé si todos me escuchan claro que sí te escuchamos Ricardo perfecto bueno primero que todo mi nombre es Ricardo Rivas soy coordinador de comercio electrónico en Cámara de Comercio de Guatemala como lo decía Juan José para mí es un placer poder impartir parte del conocimiento que hemos tenido y hemos llevado todo este tiempo asesorando a empresas emprendedores que se quieren sumar a esta iniciativa de vender en línea así que voy a voy a iniciar compartiendo mi pantalla cualquier duda yo creo que Cristian tú me la vas a ir haciendo ¿verdad? sí claro vamos a ir interactuando en lo que tú vas presentando la conferencia se van presentando preguntas entonces yo yo voy a irte ahí interrumpiendo para que podamos resolver ¿te parece? perfecto buenísimo ok me cuentan si ven la pantalla por favor claro si la podemos ver no sé los participantes la pueden ver ok yo veo que sí perfecto bueno empecemos ¿cómo aprovechar los medios digitales para vender online? vamos a pasar quisiera iniciar con algunas preguntas para que para que quede un poquito más claro todo lo que nos apoyó Juan José también y algunas preguntas que tal vez quedaron sueltas yo hice unos apuntes y para profundizar un poquito más en este tema ¿debo pagar por estar en internet? absolutamente no 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 debe de pagar por estar en internet o se puede tener una página web gratuita como decía Juan José un Shopify un Wix sin embargo estas están apiladas a publicidad de otras de otras páginas y no lo recomendamos sin embargo es un buen inicio para dar el primer paso para estar vendiendo en línea ¿es caro pautar en internet? sí y no depende si usted tiene pues una una tienda que se dedica a la venta al detalle posiblemente no sea no sea caro llamemos caro grandes inversiones sin embargo si esta inversión de publicidad no supera el 10 máximo el 15% pues obviamente no va a ser no va a ser nada caro el vender la cantidad de productos que estamos estimando ¿qué tanta confianza tienen los usuarios? ok una es la confianza de las que nos comentaba el anterior panelista la confianza que él percibe en los medios digitales por ejemplo alguien que solo se dedica a vender en marketplace de facebook o una persona que ya cuenta con una página web y también cuenta con secciones dentro de la página web y de su página de facebook políticas de devolución políticas de garantía términos generales de cómo funciona la compra en su empresa así que esta es esa parte de la confianza que los usuarios en general tienen de comprar en línea en todo Guatemala yo creo que es importante tocar el tema debido a que hay personas o la mayoría de personas en Guatemala lastimosamente no tienen una cultura digital no somos no somos un España no somos Estados Unidos la gente hace años empezó a comprar en línea ya los niños ya de 6 años 8 años ya están haciendo pedidos en Amazon en Guatemala está costando pero de alguna manera la gente ya se está acostumbrando también al ver publicidad en medios digitales y esto de alguna manera suma puntos a a toda la industria digital que está comercializando ahora tiene que ver mucho también el tema de incluso de la violencia o la delincuencia que existe en el país alguien hizo una pregunta yo estaba yo estaba viendo el chat como como yo puedo asegurarme de que mi producto llegó y y al final saber si si este cliente me va a pagar o no esto aplica para el pago contra entrega y es ahí donde tenemos que generar la mayor parte de confianza por ejemplo decirle al cliente mira te llevo el producto si tú me compartes una foto de tu producto y nos dices que estás contento a través de una publicación en nuestras redes sociales pues yo te voy a ofrecer envío la próxima vez envío gratis la próxima vez y es ahí donde empezamos a generar un poquito más de confianza y la recompra en los usuarios ahora en cuánto tiempo estoy vendiendo esta es una pregunta también bastante bastante importante por experiencia algunas tiendas ya instaladas en internet están vendiendo en aproximadamente 24 horas así como lo escuchan y esto es por una buena estrategia digital que voy a mostrar a continuación primero que nada quisiera ampliar un poquito el tema de cómo funciona el ecosistema digital para aquellos que no tengan conocimiento y si alguno pues ya tiene conocimiento si quisiera de alguna manera tocar el tema y que todos quedemos satisfechos con la presentación ¿cómo funciona el ecosistema digital? bueno funciona a través de canales propios como lo puede ser una página web o un blog internet el emailing que es los correos electrónicos que recibimos de entidades bancarias de un delivery como puede ser Uber o Globo los perfiles en redes sociales como puede ser mi página de Facebook mi perfil en Instagram e incluso mi número de teléfono registrado en WhatsApp Business que más adelante lo vamos a ver los medios pagados son aquellos por los que donde yo hago un pago para poder tener un alcance mayor a mis publicaciones orgánicas y quiero hacer referencia en eso las publicaciones orgánicas y pagadas son dos cosas completamente diferentes para que se entienda orgánico es no pagado si yo tengo mi página de Facebook y yo puedo publicar cuantas veces quiera y Facebook no me va a hacer ningún cobro ok pero yo voy a llegar a una mínima cantidad de personas debido a que el alcance orgánico de Facebook está demasiado saturado si no estoy mal al año pasado el alcance orgánico de Facebook estaba en el 4% quiere decir de que si yo tengo mi página de Facebook no soy famoso no he posicionado mi marca quiere decir de que la gente difícilmente me va a buscar por nombre es posible que yo tenga 100 fans y de los 100 fans solamente pueda alcanzar a 4 personas debido a que hay demasiada pauta hay demasiadas publicaciones imagínense hoy día la tendencia es el tema del coronavirus y las personas están de alguna manera leyendo buscando sobre eso cómo podemos entonces llegar a todas estas personas y cubrir los objetivos que nosotros tenemos esto va a ser únicamente a través de un alcance pagado y esto lo brinda Facebook que es lo que vamos a hablar un poco más adelante los influencers que tocaban el tema por ahí como bien lo decían no es recomendable para todo tipo de comercio sin embargo si son bastante importantes en temas de producto de venta de producto al detalle como lo puede ser productos electrónicos mencionaban productos de belleza incluso moda y accesorios como puede ser una prenda de vestir hasta zapatos ok y la compra que es la compra de espacios publicitarios donde un amigo una empresa amiga tiene una tiene una página web y me brinda un espacio dentro de su página web para promocionar mis productos o promocionar mi empresa qué vender dónde vender y a quién venderle ok un ejemplo bueno aquí hablamos de tres etapas la etapa de descubrimiento la etapa de consideración y la etapa de decisión no quisiera ser tan técnico para que me puedan entender ahora si tienen alguna pregunta por favor lo pueden hacer llegar un ejemplo las personas pasan consumiendo demasiada publicidad todo el día es increíble la cantidad de de impactos publicitarios que tenemos diariamente esto la mayoría hoy día es a través de redes sociales imagínense un usuario está scrolleando 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 buscando qué les digo un par de audífonos el usuario cuenta con una necesidad pero no sabe cómo solucionarlo es posible que esté buscando audífonos de marca pero a precios cómodos pero no los va a encontrar está buscando de repente algo económico y nosotros tenemos el producto sin embargo es un producto chino pero sabemos de que es de calidad entonces pasamos a la etapa de consideración en donde yo le voy a mostrar al usuario el audífono esto viene de resultado de una previa segmentación de público que yo puedo hacer a través de la plataforma de Facebook o ya sea de Google le muestro el anuncio y lo muestro de una manera tan atractiva mencionaban la fotografía mencionaban el arte también tiene que ser muy atractivo ya que el impacto inicia visualmente y le hablo en el copyright que es el texto que va arriba de la publicación le hablo de los de las características que tiene el producto el copy superior en los anuncios se divide de dos partes una es la parte emocional y segundo está la parte técnica del producto entonces tengo que impactar primero emocionalmente y decirle al usuario que los audífonos suenan de una manera excelente que cuentan con estéreo que cuentan con bajos etcétera pero inicialmente decirle disfruta del mejor sonido envolvente en cualquier lugar ok entonces entramos por la etapa emocional y al final le terminamos dando más información técnica del producto ahora la decisión donde en qué etapa en qué etapa de mi gestión dentro de la empresa entra esta parte son los vendedores si una vez el cliente en la etapa de consideración hace clic en enviar mensaje hace clic en escribir a la página o entra por decisión propia a la página y decide escribir nosotros tenemos que capacitar a nuestro personal para que brinde la atención personalizada correcta que el usuario está esperando qué pasa con muchas empresas que están en redes sociales piensan de que Facebook por ser gratis para utilizar está abierto a la informalidad o podemos nosotros contestar como que estuviéramos hablando con un amigo esto no es así si vamos a inmiscuirnos en el tema de comercio electrónico tenemos que saber de que estamos hablando en nombre de la empresa entonces consejo número uno para la etapa de decisión que es tras la evaluación de varias opciones el usuario toma la decisión de comprar si el cliente me escribe sobre cuáles son los métodos de pago sobre cuáles son los métodos de envío entonces yo le voy a brindar esa información que me está preguntando qué pasa con muchas páginas que yo incluso he monitoreado hay personas que escriben y dicen necesito información sobre los métodos de pago y viene la página tiene una respuesta automática que ya les voy a mostrar cómo agregarla la respuesta automática bienvenido a la empresa a la tienda de Doña Chonita Doña Chonita pues hizo famosa ustedes saben últimamente no sé si existe la tienda ahorita pero imagínense eso bienvenidos a la tienda de Doña Chonita y luego envían todo el catálogo de productos y no se fijan que en la parte superior el cliente ya había mandado la imagen del producto que deseaba y está preguntando sobre cuáles son los métodos de pago y es lo último que le estamos compartiendo entonces uno leer la conversación completa del cliente dos tener mucho cuidado y fijarme poner mucha atención en las preguntas puntuales que me está haciendo el usuario si queremos generar ese tipo la confianza de la que hablábamos al inicio tenemos que iniciar tenemos que iniciar con eso poner atención a la conversación con el cliente otro ejemplo alguien escribió a una a una empresa que se dedica a comida rápida y y resulta que le me dice prefiero no hablar ya porque siento que me está contestando un robot y muchas empresas utilizan bots o respuestas automáticas para agilizar el proceso pero tenemos que tener mucho cuidado de cómo están estructuradas estas respuestas para que el cliente no se sienta desatendido por una persona real así que menciono nuevamente etapa de descubrimiento consideración y decisión otra cosa en la que quiero hacer énfasis es estamos acelerando todo el proceso inicial el comercio electrónico la venta en línea de por sí no no tiene una no hay nada escrito ¿sí? siempre es de probar todos los negocios son completamente diferentes los objetivos son propios de cada persona de cada de cada empresa así que va a tocar probar sin embargo si intentamos hacer las cosas bien desde un inicio vamos a lograr los objetivos que nos estamos planteando donde hay un problema como actualmente está pasando nosotros estamos viendo una gran oportunidad para comenzar a concientizar a las personas en la cultura de comercio electrónico Cristian no sé si hasta aquí hay alguna pregunta claro que sí claro que sí Ricardo solo permítime dice Dora ¿cuál es la recomendación sobre compartir los precios en línea? usualmente en las tiendas les es más fácil explicar el valor del producto y precio ¿cuál es la recomendación sobre compartir los precios en línea Ricardo? ok mi recomendación es si es un comercio B2C que es empresa a consumidor si es necesario mostrar el precio ¿por qué? porque va a haber otra empresa que va a mostrar el precio y el usuario seguramente se va a inclinar más allá ¿por qué razón? porque lo único que vamos a hacer si estamos pagando un anuncio por ejemplo para no ser más tedioso en Facebook existe una opción de campaña o un objetivo de marketing que se llama interacción con la publicación este objetivo de marketing hace que el anuncio se muestre a diferentes personas y les muestre de una forma más clara la opción de comentar compartir y reaccionar a la publicación ¿qué pasa con cada una de las acciones que tienen los usuarios en la publicación? a mí como empresa a mi Facebook business a mi plataforma digital a mi cuenta bancaria está llegando un cobro de Facebook por cada acción que realizan estos usuarios ¿qué pasa si todos los comentarios ¿qué pasa si el producto es atractivo es susceptible y se llena de comentarios donde la gente está preguntando precio 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 al final me voy a llenar de una cantidad considerable de comentarios y no todo es venta lo que estoy haciendo es malgastar mi dinero ¿por qué? porque bien podría yo poner el precio y las personas que de verdad están interesadas me van a escribir y yo voy a poder gestionar una venta entonces la conversión que yo voy a tener para mi campaña va a ser mucho más sólida y mucho más eficaz que el tener una campaña y pagar por un anuncio en el cual la gente me va a hacer la misma pregunta esto no solo pasa con las publicaciones que no incluyen precio esto también sucede cuando no mostramos la información correcta hablaba de la parte emocional y hablaba también de la parte técnica del producto si estoy vendiendo un producto electrónico por ejemplo vuelvo con los audífonos la gente ve los auriculares pero yo no les he compartido la información si son inalámbricos si son inalámbricos qué alcance tienen que son una de las preguntas por experiencia que más hacen los usuarios y la gente empieza a preguntar en los comentarios mire pero si es inalámbrico mire pero si es bluetooth mire pero cómo funciona si la gente me está preguntando entonces quiere decir que yo no lo estoy transmitiendo y eso es lo que tenemos nosotros que considerar antes de que salga la publicación y si la gente me está comenzando a realizar esas preguntas entonces yo vengo y edito el anuncio y lo vuelvo a lanzar no sé si super Ricardo super 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 acertada tu respuesta adicional Susi de Estrada nos hace una pregunta bastante interesante en el tema que dice al poner el precio no se corre el riesgo de que la competencia nos espie o mejor el precio de venta que están manejando ellos ok mira te respondo muy fácil competencia siempre vas a tener no hay pues es raro serían contados y yo al momento no tengo conocimiento de productos que se estén comercializando en Facebook a menos que sean artesanales que no tengan competencia como yo voy a superar a mi competencia voy a superar con la calidad de producto con la calidad de atención al cliente y con la calidad de información que yo le pueda brindar vuelvo y repito lo mismo que hablaba Juan José ¿qué pasa si yo vendo solamente en Marketplace? yo no cuento con mayor información para las personas sin embargo otra empresa si tiene una página de Facebook tiene una página web y brinda esta calidad de información que les comento entonces siempre va a haber competencia el precio si me lo espían pues que lo espían lastimosamente los costos van a variar siempre posiblemente esta persona haga compras a granel y tú solamente estés haciendo compras al menudeo por decir algo entonces los precios van a variar depende toda la atención que yo le dé al cliente y también depende de cómo esté gestionando mi venta para poder cerrar de una manera eficaz ahora si te ven el precio que lo vean hay 7.8 millones de personas en Guatemala quienes podemos llegar y yo creo que a menos que tengamos un presupuesto de miles de dólares vamos a poder llegar a todas las personas y Facebook solo para que lo sepan funciona con un algoritmo el algoritmo es como un pequeño programa un pequeño robot que está analizando el contenido que se está subiendo a las plataformas a su plataforma o se está publicando ¿qué pasa si una persona acaba de ver los audífonos X10 y resulta que tú también tienes los audífonos X10 si este usuario vio el anuncio de los audífonos X10 en otra página Facebook no le va a volver a mostrar si él no tuvo una reacción o si no le tuvo el escroleo que es como el desliz que tenemos en el celular con las manos nuevamente ya no se lo va a mostrar posiblemente se lo muestre cinco días después pero el siguiente que viene es posiblemente tu anuncio ¿por qué? porque a Facebook le conviene de alguna manera estar variando para no dejarte sin resultados entonces no es no es recomendable dejar sin información al cliente es totalmente recomendable poner y agregar el precio y como recomendación personal hazlo atractivo ¿qué pasa si yo cuadro con 400 quexales un producto y pongo 400 entonces la gente la idea es 400 así funciona la lógica humana ¿qué pasa si yo pongo 399 quexales estoy dejando de percibir un quexal o 399 99 veo muchas páginas que lo hacen y la mente humana funciona y dice pues aquel me lo está dando en 400 hoy que me acuerdo porque a lo mejor no se acuerde bien de cómo estaba estructurado el anuncio atractivos exactamente entonces estamos haciendo más atractivo el precio y la gente y la mente funciona me lo está dejando abajo de 400 quexales entonces tratemos de hacer un poco más atractivo el precio y no nos preocupemos por la competencia siempre va a existir Ricardo una consulta más aprovechando que estás tocando estos temas elige a mezquita dice ¿cómo hacer para que el cliente no se desmotive a la hora de comprar un producto si tiene que pagar por el envío? Ok perfecto mira una de las de las cosas que a mí en lo personal me han funcionado bastante yo asesoro algunas empresas que se dedican a la venta al detalle en línea cuatro de ellas están funcionando y les va re bien y todas están cobrando envío ¿sí? entonces aquí empieza un juego un juego mental con con los usuarios a ver hay empresas que le suman el costo del envío sacan una estimación general de la cantidad de envíos que hay o la cantidad o el valor que tienen los envíos mensualmente en su empresa este para el próximo mes lo diluyen en el costo del producto entonces el producto costaba por decir algo 200 quetzales la unidad y ahora con el envío cuesta 220 un ejemplo sin embargo el envío por lo regular al interior por experiencia como les digo es de 35 a 40 quetzales solo el envío entonces ¿qué pasa si mi producto cuesta 200 quetzales? la recomendación que yo haría es diluir el costo del envío la cifra o el valor que tiene el envío en el costo de los productos y por ejemplo el envío a la capital es más económico porque funciona con una mensajería local entonces al sacar la estimación promedio de todos los envíos ya sea local e interior el costo del producto para cada compra que me haga un usuario va a ser menor entonces yo se lo sumo al producto y entonces ahora yo voy a tener un producto con 219 99 en línea con envío gratis entonces ya le doy un valor agregado a a mi producto no sé si respondió la pregunta claro que sí Ricardo una última y puedes continuar con tu conferencia Carlos Paz dice ¿qué clase de anuncios son las que generan más visitas? ok esto depende del tipo de producto que nosotros estamos intentando vender por ejemplo la tendencia número uno ahorita es el video ok ¿por qué? porque la gente está tratando de consumir demasiado contenido multimedia y si ustedes han podido percibir que estamos viendo un video y de qué de información del coronavirus de repente aparece un anuncio de de qué de los zapatos de doña chonita entonces ¿qué sucede con esto? la gente automáticamente lo tiene que consumir sí o sí entonces lo que tenemos que hacer es impactar tener una buena estrategia de multimedia una buena estrategia gráfica para impactar al cliente en los primeros cinco segundos antes que salte el video así que lo más recomendable dependiendo del producto si es una venta retail podríamos manejar imagen si queremos si tenemos demasiado stop de un producto por ejemplo tenemos ¿qué les digo? una no sé una bocina para para el carro entonces es es posible que un review corto de al menos un minuto diría menos todavía pero imaginemos un minuto poder explicarle a las personas cómo funciona cómo cómo está el producto cómo es la presentación del producto y cómo se va a ver al final que incluye cómo se va a ver al final ya en nuestro en nuestro vehículo entonces lo más barato para responder la pregunta lo más barato es el video al menos así funciona en Facebook la imagen sigue en segundo lugar y luego tenemos otro tipo de objetivos de marketing que les puedo mostrar así de una manera rapidita ya que Facebook sí nos brinda un montón de herramientas y objetivos de marketing para poder cumplir el objetivo que nosotros nos estamos volviendo a plantear buenísimo Ricardo entonces puedes seguir y conforme vaya pasando la presentación pues te vamos a seguir haciendo preguntas porque hay varias sin embargo también el tiempo que tenemos es un poco corto entonces sí me gustaría que pudieras abarcar lo mayor posible para que estas personas se puedan ir con las herramientas para que ellos ya puedan empezar a generar negocio en estos tiempos ¿verdad? perfecto ok entonces prosiguiendo muchas gracias Cristian ¿qué tenemos que tener ya para vender en línea? tenemos que tener una página de Facebook que son les estoy mencionando nada más herramientas gratuitas ok si no queremos incurrir por el momento en una página web y no queremos como perder tiempo porque no tenemos conocimiento porque no sabemos a quién preguntarle porque no sabemos con quién asesorarme entonces iniciar de lo más básico página de Facebook Whatsapp Business e Instagram si no quiere manejar Instagram por el momento puede quedarse con las primeras dos Facebook y Whatsapp Business al final tenemos un público demasiado amplio a quien poder llegar y las oportunidades son bastante amplias prosigo con la presentación espero esto haya quedado entendido ¿cómo puedo perfilar a mi público objetivo? porque es importante hablar de esto porque si bien las herramientas son gratuitas nosotros tenemos que saber a quién llegar así que para perfilar a mi público objetivo y no terminar decepcionado porque no me funcionó no me funcionó el internet no me funcionaron las redes sociales vamos a hacer lo siguiente identificar las preguntas que debemos hacer ¿ok? recolectar toda la información que necesitamos y procesar los datos detectando tendencias les pongo un ejemplo claro una de las preguntas que nos tenemos que hacer es ¿a quién le voy a vender? y de Facebook podemos por ejemplo en la plataforma saber el nombre de las personas dónde vive cuáles son los comportamientos cuáles son los intereses y una de las otras preguntas que nos tenemos que hacer es ¿qué objetivos tiene esta persona? tercero ¿por qué? o sea ¿por qué me lo va a comprar? y aquí entran las barreras que tiene esta persona para poder adquirir un producto luego la pregunta cuarta es ¿cómo? ¿qué valor diferenciar le vamos a dar a esa persona? para que me entiendan mejor hice un ejemplo para poder perfilar a nuestro público objetivo ¿a quién le voy a vender? y aquí creé un 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 usuario su nombre es Marco Díaz esta información repito la brinda la red social Facebook su nombre es Marco Díaz tiene 25 años vive en San José Pinula estudió básicos trabaja independiente es fan de zapaterías escucha música de banda y también es fan de ropa mexicana ¿qué objetivos personales tiene? ok objetivos personales quiere viajar un día a México adquirir una motocicleta para conducirse rápidamente objetivos profesionales él desea finalizar sus estudios universitarios ¿cuáles son los pain points o las dificultades que esta persona presenta? tiene poco tiempo libre el presupuesto es muy limitado no recibe ayuda y vive lejos de la capital entonces vuelvo al ejemplo de Doña Chonita ¿qué tiene que hacer Doña Chonita para poder expandir su negocio y presentarle una hacer una propuesta de valor para este para este tipo de cemento? ella tiene que mostrar zapatos con tendencia mexicana a precios accesibles y atractivos como por esto debido a las dificultades que presenta este cemento y mostrar un mensaje de comprar sin salir de casa o sea más actualmente ¿cómo está la situación? las limitaciones el toque de queda y todo lo demás tenemos que tomar en cuenta eso ¿cuál es el mensaje que le estamos transmitiendo a los usuarios a través de mis anuncios? y el más importante yo creo que es comprar sin salir de casa ¿ok? quédate en casa es el hashtag famoso de los últimos días entonces decirle al cliente que puede comprar desde la comunidad donde se encuentre múltiples opciones de pago aquí mencionamos el pago con tarjeta de crédito o débito el pago contra entrega también que es en efectivo incluso va Credomatic mencionando uno de los servicios que yo por experiencia he adquirido cuenta con unos POS que son Bluetooth y estos se conectan a un celular hay mensajeros aquí si usted cuenta con mensajería propia o de repente llega un convenio con una mensajería X usted puede decirle mira o sea quiero que mis cobros aquí en la capital sean con para los clientes que usan tarjeta que sean con el POS de Bacredomatic entonces no tienen que llevar el gran POS es una cosita muy chiquita y que únicamente se conecta al celular y el pago se registra automáticamente entonces son una de las facilidades de pago que yo puedo brindar y otra de las propuestas de valor el envío gratuito en su primer compra entonces aquí amarramos al cliente y le estamos diciendo si queda satisfecho él se va a recordar que yo también además de que le cumplí con el envío del producto y la calidad del producto yo también le brindé perdón yo también le regalé algo adicional entonces seguramente esa persona va a volver y es algo también que tenemos que tomar muy en cuenta el tema de recompra para no llegar una sola vez y dejar a las personas en el olvido y esto también puede incurrir en temas de remarketing y de fidelización de clientes que esto pues en otra ocasión a lo mejor lo podamos hablar más a detalle espero que haya quedado claro a esta parte si hay preguntas por favor me interrumpe Cristian claro que sí claro que sí mira hay una pregunta y hablando de tendencias y todo Ricardo tú que eres el experto mencionan que ahora la nueva tendencia para poder promocionar o poder publicar todo lo que ellos están haciendo a través de sus ventas es la plataforma de TikTok que es una tendencia ¿cómo ves y cómo ves esta plataforma para poder dar a conocer sus productos? ok TikTok bueno a mí se me hace una plataforma de entretenimiento actualmente TikTok aún no cuenta con un sistema como Facebook donde podamos nosotros pagar alcance y mostrar más el contenido o al menos no tiene una plataforma de analítica de medición entonces si vamos a llegar a este a estas personas que se encuentran conectadas va a ser a través de hashtag y de etiquetas entonces yo creo que actualmente no es una buena plataforma para poder promocionar mi empresa sin embargo si podría ser recomendable para influencers entonces si yo tengo un producto de belleza entonces y resulta que esta esta influencer tiene que les digo 40 mil seguidores en TikTok entonces posiblemente si haga bastante bulla con mostrar mi producto si lo inician ustedes sin ser una una figura pública o sin tener ya un perfil con bastantes seguidores es posible que de inicio pues esto se vuelva un fracaso y y al final nos entre la depresión de de no saber cómo cómo hacer que funcione entonces la recomendación es si es un influencer con bastantes seguidores ok démosle si es una persona que no tiene experiencia en TikTok no tiene tantos seguidores sigamos por lo por lo viejo conocido y que si sabemos que funciona que es Facebook y Facebook amarra también Instagram y Whatsapp buenísimo Ricardo otra pregunta que nos hace Carla Cordón es ¿se puede en algún momento poder segmentar nuestras publicaciones en Facebook y qué tan viable es o tan rentable es a la hora de poder llegar a un grupo objetivo? sí claro que sí se puede segmentar puedes segmentar en base a intereses por ejemplo a las personas que le interesan los productos multimedia por ejemplo estás vendiendo un juego de de Playstation 4 y estás vendiendo la FIFA entonces puedes segmentar a las personas que les gusta el Real Madrid que les gusta el Barcelona que les gusta el Bayern que les gusta en general que les gusta el fútbol personas que también tienen un comportamiento de intención de compra y también los datos demográficos que son súper importantes por ejemplo si quieres una venta al chilazo decimos ahí en El Salvador inmediatamente entonces vamos a vamos a segmentar a las personas de la capital ¿por qué? porque tengo mayor liquidez cobrando acá que cobrando en el interior en caso sean de ciudad capital así que si es posible segmentar y llegar a un público especial específico y poder aumentar mi conversión y no tener que malgastar mi alcance pagado en personas que no van a estar interesadas en mi producto si es posible buenísimo gracias ahí por tu respuesta puntual adicional yo creo que esta pregunta va más dirigida para el banco la hace Héctor Guzmán dice Backroommatic ofrece medios de cobro que se adapten al negocio de Doña Chonita claro que sí Héctor nosotros tenemos varios medios para que tú puedas realizar tus cobros nosotros vamos a estar dejando un correo para poderte ampliar la información son como lo mencionaba Ricardo son de hecho medios de pago bastante atractivos bastante fáciles de usar está mi post que era fue el que el que él mencionó es bastante pequeño y se está utilizando más que todo para las personas que tienen servicio a domicilio que tienen personas de mensajería entregando producto ¿verdad? porque es bastante accesible para ellos poderlo llevar dentro de una bolsa y está el compra click que es donde tú le envías un link a tu cliente para que él te pueda realizar el pago ¿verdad? entonces son dos medios de pago bastante atractivos para los emprendedores para los empresarios entonces de igual forma nosotros vamos a estar enviando esta información para que ustedes la puedan tener por escrito y también puedan escribirnos más sobre sus dudas Ricardo puedes continuar muchas gracias gracias Cristian y sí solo andando un poquito más en la respuesta que acaba de Cristian sí recomiendo a BAC no es porque BAC nos ha invitado sí lo recomiendo es un POS que no falla por experiencia se los digo y también incluye diferentes modalidades como lo son las cuotas para que el cliente pueda pagar en cuotas así que no les falla BAC continúo con la presentación tendencias en redes sociales ok no voy a hablar de las tendencias de las tendencias de los últimos temas porque ya sabemos cuál es la última tendencia en general de cómo de qué se está anunciando de cuáles son las noticias el objetivo de hablar de tendencias es cuáles son las tendencias de atención al cliente y esto es muy importante solo permítame un segundito porque voy a voy a tomar agua ok vuelvo las tendencias de atención al cliente aquí quise ponerles un ejemplo este es una este es un salón de belleza que actualmente está aquí en Guatemala me permitieron mostrar esta 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 captura de pantalla para que ustedes puedan ver de qué manera ellos están atendiendo al cliente inicialmente para ahorrar tiempo hay muchas personas que no saben sobre su servicio y hay y aquí en la en la parte inferior derecha vemos que se abre automáticamente al entrar a esta fanpage una se abren varias respuestas estas respuestas son de estas preguntas perdón son de selección rápida y si el usuario hace clic en una de estas por ejemplo la primera dice info sobre extensiones de pestañas min pelo a pelo entonces la última dice cuánto tarda la sesión de extensiones de pestañas entonces qué hacemos aquí estamos ahorrando tiempo al usuario ya que el usuario parece que siempre nunca tiene tiempo para 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 tener una conversación extensa sobre sobre mis servicios o sobre mis productos entre más le facilitemos a las personas a los usuarios este tipo de herramientas de conversación inicial nosotros no sólo vamos a aumentar el rating que es el aquí abajito de la información junto a la parte del chat aparece esta página responde normalmente en 10 minutos esta página responde normalmente en 10 horas en 12 horas incluso hay unos que se pasan todavía y dice esta página responde normalmente en 2 días así de increíble es la falta de atención del cliente que algunas páginas tienen entonces ¿cómo son las compras de productos y servicios en redes sociales? perdón que te interrumpa pero aquí hay una pregunta bastante atractiva y me gustaría que la pudiera responder la hace Susy Strava me quedó claro que puedo pautar en Facebook para ofrecer mis servicios ¿qué tan seguro es poner mi tarjeta de crédito débito para poder pagar los anuncios en la segmentación? ¿qué tan seguro es poder poner un medio de pago para que ella pueda pautar en Facebook Ricardo? bueno primero que nada es la única forma de como yo puedo pautar ¿sí? es completamente seguro no hay no hay como una referencia de alguien que nos indique que ha tenido una mala una mala pasada en la plataforma de Facebook incluso por decirles algo no todas las plataformas son perfectas algunas veces fallan Facebook por lo regular a veces recibe ataques ataques cibernéticos a sus servidores esto no no compromete ninguna de la información que tienen las páginas o que tenemos nosotros en las aplicaciones de Whatsapp o de Instagram sin embargo ¿qué puede fallar? puede fallar el visual puede fallar la entrega de anuncios pero Facebook inmediatamente reporta y dice estamos teniendo problemas en nuestra plataforma los problemas duran poco tiempo exagerando media hora no es que duren todo un día toda una semana y Facebook hace reembolsos por esa falta de esa falta de entrega que tuvo en los anuncios entonces no hay ningún problema con la de comprometer la seguridad de la tarjeta de crédito que estás ocupando y qué bueno que mencionaron tarjeta de crédito porque es bueno hacerle referencia también de que las tarjetas de débito ya no están haciendo no están siendo aceptadas a menos que ya esté configurada desde hace desde mucho antes pero actualmente ya Facebook no está aceptando tarjetas de débito ¿por qué? porque Facebook hace cortes de de cobros entonces nosotros podemos elegir los cortes podemos decirle a Facebook dependiendo del nivel de crédito que la plataforma nos pueda dar porque si soy nuevo Facebook no me va a permitir hacer una compra de 10.000 que sales en anuncios porque voy iniciando porque resulta que al final de mes me va a cobrar esos 10.000 que sales entonces inicialmente inicia con pequeños cobros de 250 que sales hasta llegar a 250 que sales no quiere decir de que mi anuncio va a costar eso y poco a poco va dando más crédito entonces es importante hacer referencia que las tarjetas de crédito pues ahora son la única opción para poder pagar publicidad entonces es peligroso no es peligroso no compromete datos únicamente Facebook lo que quiere es que usted se comprometa a pagar lo que él le va a dar en motivo de crédito prácticamente buenísimo Ricardo adicional hay varias personas de hecho muchísimas personas que están preguntando sobre todos los temas de medios de pago digitales que está teniendo Backcromatic actualmente mis compañeros que están trabajando en poderle responder el chat están colocando el correo para que ustedes puedan hacer sus solicitudes en realidad son medios de pago bastante atractivos fáciles de adquirir que es lo más importante pero yo les voy a dar el correo ahorita para que ustedes también lo puedan anotar el correo es adquiriencia arroba backcromatic punto gt ahí ustedes pueden realizar todas sus consultas pueden también hacer sus solicitudes si alguien está teniendo algún emprendimiento es muy recomendable estos dos productos recuerden es compra click y el otro se llama mi post son productos digitales o servicios digitales específicamente para emprendedores y para las pequeñas y medianas empresas que están empezando a generar volumen de venta ¿verdad? entonces Ricardo ya no te interrumpo puedes continuar con tu presentación y gracias por el tiempo ok Christian con gusto alguien preguntaba cómo cómo aparecen estas respuestas rápidas esto es muy fácil de configurar basta con ingresar a la sección de de messenger o de la bandeja de entrada dentro de mi fanpage y abajo aparece un apartado que dice respuestas automáticas entonces esas son las respuestas automáticas solo basta con editar la que aparece por default y ahí hay una opción que dice agregar otra agregar otra agregar otra entonces yo puedo tener las respuestas que yo desee entonces volviendo al tema le facilitamos la le facilitamos el tiempo le acortamos el tiempo a las personas para que nos puedan hacer su pregunta yo voy a poder brindar una atención mucho más ágil como entran las publicaciones me queda en eso entran por los ojos como lo mencionaban y la mayoría de compras en las plataformas de redes sociales son impulsivas quiere decir eso el usuario no tenía necesidad de comprar unos audífonos pero se enamoró tanto cuando los vio porque yo le dije que eran los mejores yo le dije que son bien 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 estéreo con bastante bajo bien chilero como dicen acá entonces pues se enamoró escribió necesito información o mandó un mensaje pero que pasa si yo le contesto el siguiente día o que pasa incluso si yo le contesto cinco horas después es posible que el usuario ya haya consumido de más contenido ya haya visto los mismos audífonos y resulta que también la tienda que los vende si le brindó información si le brindó si cuenta con ese lazo de confianza a través de los términos y condiciones y tiene bastantes medios entonces y le brindaron atención inmediata entonces posiblemente ese usuario me va a dejar en visto ¿por qué? porque no lo agarré en el momento justo donde él sintió el impulso para preguntar sobre el producto entonces recuerden lo que hablamos al inicio esa es la etapa de consideración entonces creamos una necesidad en el cliente y lo que nos tenemos que preocupar es la siguiente etapa que es la decisión en donde yo brindo la mejor atención posible a este usuario número dos algo que podemos ver en esta página esta página se dedica a vender servicios servicios de belleza no son productos retail y muestra sus servicios en la parte central esto se puede establecer muy fácilmente en la sección de configuración de la página esto es para que la gente sepa que estoy promoviendo ahora parte de la información también que vemos justo donde dice enviar mensaje para abajo información sobre la empresa aquí muestra una fotografía real del local y también brinda información si ustedes pueden ingresar brinda información a detalle de que ofrecen y cuáles son las medidas higiénicas que están tomando en en todo caso las personas tengan desconfianza cuáles son los riesgos en redes sociales riesgos en redes sociales quiero pasar súper rápido por acá aquí podemos ver a un McDonald's con el usuario de Burger King y al fondo podemos ver algo que se asemeja a a la competencia entonces cuándo es que pasa esto y por eso quiero dar unas recomendaciones para el uso de redes sociales repito no pensemos de que son medios informales nosotros podemos volverlos completamente formal y profesionales así que mucho cuidado con los privilegios de acceso y publicaciones en Facebook aparecen diferentes roles de administrazo de administradores perdón uno es el moderador el editor el administrador la persona que se dedica a gestionar nada más ofertas de empleo que la que la empresa está ofreciendo etcétera entonces yo no le voy a dar acceso de administrador a un vendedor que acabo de contratar ¿qué rol le puedo ofrecer? le puedo ofrecer el rol de moderador para la persona que me va a ayudar contestando mensajes y de repente también me va a ayudar con las publicaciones yo le voy a dar acceso de editor ¿por qué? porque el administrador puede cambiar incluso los privilegios del administrador que ya existe entonces ojo con eso si yo termino mal con esa persona Dios no lo quiera resulta que esta persona puede puede privar luego de mis propios de los accesos de mi propia empresa entonces evitar esto la actualización periódica de contraseñas yo recomiendo hacerlo cada mes para no incurrir en que la contraseña esté en manos de cualquier persona o de repente se despidió a alguien en la empresa y esta persona aún mantiene la contraseña luego son la gestión de aplicaciones de terceros la fanpage permiten o facebook permite instalar aplicaciones que ayuden a la experiencia con mis usuarios por ejemplo aplicaciones como instagram que se muestra de repente sin entrar a instagram en una pc las personas pueden añadir las empresas pueden añadir una pestaña de instagram y a través de esa pestaña poder acceder a las publicaciones de esta red social entonces en que tenemos que hacer bastante en que tenemos que tener cuidado es en los permisos que le damos a esta aplicación y mejor si es una aplicación verificada por facebook hay que hay que googlear hay que ver cuál es la fuente de esa aplicación para saber qué permisos yo le voy a autorizar en mi fanpage la protección de contraseñas esto lo ofrece facebook también por ejemplo para alguien poder acceder a la página de la empresa también es posible activar el reconocimiento de iris huella digital o bien mandar una notificación al teléfono con un sms y nos aparece un código el cual yo puedo después pegar en el apartado que me indica facebook y así de esta manera ingresar a la página la gestión de datos de clientes en privado nunca pedir por favor nunca pedir los datos de la tarjeta escritos si para esto va a credomatic también ofrece ofrece integración esto si ya contamos con una página web para poder instalar en la parte del carrito de compras la opción de pago en línea automáticamente también ofrece otras opciones por conocimiento propio lo digo que son links de pago el cual yo les puedo enviar a los clientes y los clientes desde su whatsapp desde su messenger o del correo electrónico de lo que sea nosotros enviamos el link y se les abre automáticamente una sección donde ellos pueden agregar los métodos de pago esta página se abre y es completamente segura cuenta con certificados de seguridad para el respaldo de la información de los usuarios así que no pedir por favor vía messenger ni vía teléfono los datos de tarjeta de los usuarios denme un segundo por favor perdón Ricardo tenemos aquí a Fernanda Rodríguez realizando una pregunta alguna recomendación para poder llamar la atención de sus clientes o para poder promocionar mejor en su página de Facebook o poder convencer al cliente de que ese es el producto que él tiene que comprar ok perfecto bueno aquí ya entra lo que lo que decía anteriormente la susceptibilidad que nosotros estamos interpretando en el producto que nosotros vamos a promocionar o en el servicio que estamos promocionando qué pasa si yo publico nada más por ejemplo puede ser un servicio no sé qué servicios vende ella de repente puede ser un servicio que no es conocido para la mayoría de personas y la segmentación tampoco está bien hecha qué pasa si la segmentación está bien hecha y es un producto o un servicio perdón es un servicio que ya es conocido por las personas va a ser mucho más fácil encontrar imágenes que muestren perdón que muestren cuál es el antes y cuál es el después del servicio en caso sea algo de belleza anteriormente esto estaba penalizado por facebook o ya no está penalizado lo pueden hacer ahora si es un servicio que les digo de asesoría entonces tenemos que impactar con el área emocional y esto voy al copyright que es el texto que aparece arriba de la imagen o del video impactemos a partir de ahí recordemos algo súper importante ese es un tip que les voy a dar para las personas que aún no han descubierto cómo funciona la plataforma de facebook y es de que facebook solo muestra ahora por acortar la cantidad de contenido que hay en su red social muestra las primeras tres líneas así que en las primeras tres líneas yo tengo que impactar con el servicio que estoy promoviendo y la imagen tiene que ser demasiado atractiva entre más susceptible sea la imagen entre más información muestre voy a tener mejores resultados en el tema de conversión y me voy a evitar llenarme de comentarios como qué es eso cómo funciona que incluye que no incluye entonces entre más información le pongamos al cliente no es tampoco a llenar y hacer hacer tedios a la descripción simplemente tocar los puntos claves de qué incluye el servicio en qué va a favorecer el servicio a esta persona y qué espera y qué esperamos nosotros también ya analizando al cliente qué esperamos nosotros de esta persona al final por ejemplo podemos hacer un poco más atractivo el anuncio de un servicio brindando un regalo adicional o brindando una recompra ya pensando en la recompra perdón brindando un beneficio en la próxima en el próximo contacto se me ocurren esas partes sería como de analizar qué tipo de servicio ella está promoviendo para darle un poquito más de de información concreta listo ricardo muchísimas gracias por tu respuesta muy válida analemos nos pregunta que si estaremos compartiendo esta presentación a los correos efectivamente efectivamente las vamos a estar compartiendo adicional a todo eso vamos a estar publicando posteriormente a nuestra página de facebook los invitamos a que nos sigan en nuestra página de facebook por la temporada que estamos nosotros vamos a estar brindando una serie de webinars de webinars bastante atractivos inscríbanse en realidad son de mucho valor para nosotros de mucho valor para ustedes para su crecimiento como empresarios para sus crecimientos en sus emprendimientos entonces actualmente estamos manejando un hashtag que se llama momentos back entonces creo que por ahí podrían también ustedes empezar a buscarnos y identificarse con todos los webinars que nosotros estamos brindando Ricardo por favor te cedo la palabra puedes continuar con tu presentación muchas gracias cristian el último punto yo creo que ya lo demás quedó claro el último punto es la auditoría periódica sobre la presencia de tu marca si bien ahorita lo que estamos intentando en esta webinar es decirle ya puede comenzar a vender el día de mañana porque si es posible y si es posible ya incluso el día de mañana comenzar a tener ventas también no nos tenemos que olvidar de toda la parte que nos estamos saltando ahorita por el tema de emergencia que tenemos para activar las ventas en este momento entonces eso es el branding de mi marca el posicionamiento de mi tienda que las personas empiecen a hablar de mí y por eso yo voy a realizar una auditoría periódica sobre la presencia de mi marca donde yo voy a escribir por ejemplo tienda de zapatos doña chonita en facebook en google en el medio digital en canal digital que sea y voy a ver que las personas están comentando sobre mi marca de repente yo encuentro en la sección de opiniones de mi fanpage comentarios negativos ojo con esto y hago de una vez una recomendación no borre los comentarios negativos a menos que sean ofensivos pero si yo puedo anclarme de un comentario negativo para brindar más confianza a mis clientes entonces yo voy a darle la vuelta completa al comentario negativo a la intención que tenía el comentario negativo un ejemplo alguien me hace un comentario en una publicación y dice por ejemplo a mí me prometieron que recibí en dos días y al final recibí en cinco días ¿qué pasa si la página ignora este comentario? ¿y qué pasa mucho más si la persona elimina este comentario? es posible que el usuario con el enojo que tiene en ese momento vaya a hacer spam en todas mis publicaciones y se los digo por experiencia se los digo porque también les ha pasado a otros amigos y les empiezan a llenar la página de no compren aquí aquí no cumplen aquí mienten aquí no sé qué entonces el consumidor es demasiado exigente y lo menos que tenemos que hacer es eliminar su comentario cerrarle la boca y decirle mira aquí no tienes libertad de expresión aquí es mi empresa al contrario decirle mira te pedimos mil disculpas porque no logramos no logramos que recibieras tu producto en los dos días sin embargo el qué el transporte de logística tuvo unos pequeños retrasos con gusto vamos a ampliarte un poquito más la información vía inbox o sea un ejemplo o si alguien dice mira mi producto me salió malo a los dos días que lo compré ok entonces le respondemos lamentamos el inconveniente con mucho gusto te vamos a resolver vía inbox entonces en el inbox ya yo empiezo a resolverle a este usuario que me gano pues me gano algo que no debe pasar que es las malas recomendaciones a mi página y mucho más si son públicas y todas las personas ven que alguien se queja y yo no atiendo entonces no elimine a menos que estén ofendiendo y haciendo spam ahí sí ni modo toca de alguna manera bloquear el acceso a estas personas para que no estén afectándonos el tema de ventas ¿cómo definir mis objetivos de una forma correcta? debemos de respondernos a qué o sea cuánto queremos conseguir esto podría ser en tema en temas de anuncios les pongo un ejemplo cuántas conversiones o cuántos resultados yo deseo de un anuncio por ejemplo si publicó el par de zapatos que quería Marco Díaz que es un par de botas de char un ejemplo si yo publico la imagen es atractiva el precio todo es susceptible y hago una buena un buen proceso al final me tengo que preguntar cuánto quiero conseguir y esto tengo que medir el presupuesto que yo voy a agregar también a la campaña no quiere decir de que si hay un millón y medio de personas interesadas en los zapatos en zapatos yo voy a poder llegar a un millón y medio de personas con un presupuesto de 5 dólares al día o de ¿qué? de 35 quetzales al día hay que ser realista entonces ¿cómo lo vamos a vender? perdón ¿cómo lo vamos a medir? y para eso están las herramientas de digitales y de medición que ofrece Facebook ¿cuándo? ¿cuándo necesito alcanzarlo? entonces yo quiero mil mensajes que se produzcan mil mensajes de esta imagen en un mes entonces puede ser irreal si yo mi presupuesto es bajo y si no estoy creando un buen proceso pero si mi presupuesto es alto o intermedio y mi publicación es demasiado susceptible es posible que sea un objetivo muy muy acertado entonces para que vayamos entendiendo esta es la lógica smart para crear anuncios voy a compartir esta presentación con ustedes y solo explico de manera rápida tiene que ser mi objetivo específico o sea ¿qué quiero yo lograr con el anuncio? ¿qué objetivo de marketing voy a elegir en el anuncio? entonces si son reproducciones de videos si son interacciones si son mensajes si son click al sitio web etcétera tiene que ser demasiado específico que sea medible que yo pueda obtener los resultados que que me está que me está que se está produciendo de mi campaña o de mi pauta publicitaria que sea alcanzable y esto lo vamos a mezclar con con el que está junto que es realista si es realista entonces si va a ser alcanzable y esto tomando en consideración repito el presupuesto que estamos que estamos brindándole la campaña y también el recurso el recurso gráfico que nos en el que nosotros estamos invirtiendo para nuestros anuncios porque no es lo mismo yo yo voy a compartirles por aquí estaba estaba viendo un ejemplo no sé si ya ven el otro lado de la pantalla yo creo que sí ok no es lo mismo ver esta imagen así y publicarla así en cualquier canal digital que ver esta imagen es el mismo producto pero visualmente aquí alguien lo ve y si no le pone atención lo único que ve es como un tubo ok no sabes si es una bocina pero que pasa si yo pongo una imagen más clara donde se aprecie más las funciones que tiene este aparato y pongo un monitor al fondo o un televisor al fondo entonces me está dando la impresión de que yo puedo disfrutar de música mientras trabajo o que puedo disfrutar de un sonido más envolvente mientras estoy viendo alguna película entonces ese es un pequeño ese es un pequeño ejemplo para que para que podamos entender también que en el realista no solo entra el presupuesto sino que tenemos que ser realistas con el material gráfico que yo le estoy proporcionando al usuario y el tiempo cuánto tiempo yo voy a estimar para que la campaña inicie con a darme resultados consejos para potenciar tu alcance en redes sociales decía al inicio alguien alguien hizo una pregunta sobre qué formato sugiero para la mayoría puede ser que no para todo tipo de productos o servicios pero utilizar el formato de video es bastante es bastante económico hablando del presupuesto que se invierte en las campañas digitales sin embargo pensemos en algo no tenemos que incurrir inicialmente en contratar un camarógrafo experto en que grabe productos que de repente no encontramos en internet podemos también hacer dispositivas en Facebook hay una opción en las publicaciones donde permite subir hasta siete imágenes y estas imágenes ponerles una musiquita de fondo y también poner una animación entre una y otras slides entonces si recomiendo el formato de video como les digo no tiene que ser un video tal cual podría ser una 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 dispositiva animada dos utilizar variedad de formatos también probar otras otros formatos que nos brinda la red social como puede ser el carrusel que son esas imágenes en cuadrito que yo puedo arrastrar a la izquierda y se van desplazando otras y estas me redirigen ya sea en mi sitio web me pueden redirigir a messenger y hay diferentes objetivos de marketing para usar el carrusel también existen las experiencias instantáneas el catálogo de productos que esto tal vez en 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 otra en otra ocasión se puede profundizar un poquito más para mostrarles ejemplos utilizar emisiones en directo por ejemplo doña chonita puede decir puede grabarse ella desde su celular y decirles miren nos acaba entrar mercadería eso es lo que pueden ustedes adquirir en nuestra tienda hoy mismo y si lo hacen ahorita en las próximas en los próximos 30 minutos nosotros se la vamos a enviar gratis a la puerta de su casa atrás de eso pues ya hay una previa estrategia para tampoco perder perder dinero ok perdón que te interrumpa base a todo lo que tú nos estás comentando actualmente Esther Santos me pregunta que si hay algún día específico algún horario para hacer este tipo de pautas o o este tipo de de publicaciones de las que tú estás hablando claro claro que sí no hay algo específico sin embargo Facebook nos brinda una herramienta se la voy a mostrar ahorita mismo yo lo tenía abierto por acá y es aquí en la sección de estadísticas si me avisan si pueden ver por favor si se ve si logramos ver Ricardo ok aquí en la sección de estadísticas de mi fanpage o de mi página de Facebook aparece un apartado a la de izquierdo que es la penúltima opción que dice personas ok entonces yo aquí puedo ver de dónde son todas las personas el rango de edad mis seguidores las personas alcanzadas las personas que interactuaron etc esto es una muy buena referencia para saber dónde tengo más probabilidad de venta por ejemplo aquí veo de que la mayoría de personas que me siguen o de mis fans son de Guatemala del departamento de Guatemala entonces posiblemente tenga más probabilidad de compra acá y aquí es lo que para responder la pregunta del usuario en el apartado de publicaciones yo puedo ver cuándo están conectados mis fans ok y aquí Facebook me muestra una estadística dice que hay una hay un realce a partir de las 4 de la mañana pero la mayor probabilidad que yo voy a tener es a las 8 de la noche ok entonces si voy a pautar no videos en vivo claro si voy a pautar por ejemplo el X producto entonces la mayor probabilidad para que las personas interactúen con mi con mi publicación va a ser a las 8 de la noche incluso podríamos tomar un rango un poco más amplio si yo quiero hacer una emisión en directo posiblemente no la voy a hacer de noche porque las entregas o los envíos y la atención al cliente en mi empresa va a ser de día entonces yo puedo tomar de referencia cuáles son los picos de conexión que tienen los usuarios con mi página entonces esta podría ser una muy buena referencia no hay como una obra en específico sin embargo podemos hacer pruebas podemos estar transmitiendo la primera semana a las 8 si veo que no se conectaron muchos no interactuaron pues la siguiente semana o dentro de dos días yo lo vuelvo a hacer a las 10 de la mañana y así poder ir probando como les decía al inicio no hay una varita mágica para para tener resultados inmediatos lo único que va a ser que tengamos resultados favorables va a ser una buena estrategia y seguir al pie de la letra los los consejos que anteriormente estaba estaba brindando y parte de las experiencias también que algunos amigos les pueden hacer a ustedes de que les ha funcionado no sé si hay otra pregunta yo creo que con esa estamos Ricardo puedes continuar gracias ok perfecto luego continuamos con otra de las recomendaciones publicar videos directos y no enlaces antes se podían reproducir los videos de YouTube en Facebook no sé si ustedes recuerdan ahora ya no se puede ¿por qué? porque Facebook Watch le está haciendo la competencia a YouTube entonces lo sacó literalmente lo sacó y cada vez que alguien publica un link de YouTube lo que está haciendo es redireccionando y sacándolo de Facebook lo cual podría ser que consuma más los datos de de esta persona y también tenemos que pensar mucho en eso entre más resumido hagamos los procesos para la compra de los usuarios ya pensando en el tema de internet de que se va a quedar sin internet de que posiblemente solo haya comprado redes y no y no datos si pensamos en esos factores nosotros vamos a tener mayor probabilidad de compra en nuestra página así que no publique enlaces es preferible de videos ¿ok? es preferible mejor subir un video directamente a la plataforma de Facebook invitar a que te compartan esto esto suena como a veces rogar a las personas para que lo hagan pero no lo veamos de esa manera hay distintas estrategias para hacerlo yo no tengo que rogar para que compartan mi publicación al final estoy pagando a una plataforma que me va a dar mucho más alcance sin embargo la la publicidad de boca en boca que sea en redes sociales ayuda al aumento de mi alcance orgánico si bien hablaba de que el alcance orgánico de Facebook está por ahorita bueno hasta el año pasado en el 4% Facebook puede premiarme con un porcentaje mayor si mis publicaciones están entreteniendo a los usuarios al final recordémonos que Facebook fue creada por una plataforma de entretenimiento entonces hay políticas que seguir yo tampoco puedo llenar una publicación de texto tengo máximo 20% del cuadro que estoy mostrando de la imagen tengo un espacio del 20% para poder no incurrir en una penalización de alcance por Facebook ¿por qué? porque Facebook a pesar de que la gente lo abre para ver noticias para ver qué le pasa a un amigo que ha publicado etcétera Facebook no está pensado para hacer un portal de anuncios y mucho más si son anuncios que dañan la experiencia de los usuarios de su plataforma con demasiada publicidad o demasiado banner y mucho más si tiene texto así que podemos invitar a que compartan por ejemplo mira si tú compartes la publicación esto se lo podemos decir a las personas que compren un ejemplo si tú compartes la experiencia que tuviste con tu producto en tu próxima compra nosotros vamos a hacer un descuento del 20% o para tu o acumulas puntos con nosotros crear un tipo de estrategias atrás de la de la de la compra del usuario donde nosotros motivemos a las personas a que opinen positivamente en nuestra página por ejemplo te invitamos a que si si tu compra pues si tu producto pues lo recibes en tu casa y todo bien tú puedas opinar en nuestra página y participar en el sorteo de tal cosa entonces la persona pues ya le estamos dando una ya le estamos dando una opción para que pueda para que pueda hacerlo y de esta manera nos puede ayudar en el orgánico que les hablaba olvida la canibalización de contenidos cuál es la canibalización de contenidos hablaba del orgánico hay personas que como es gratis empiezan a publicar el mismo producto todo el día o sea como llegaron tienen mil fans y solo llegaron a 200 personas y no hubo ninguna reacción piensan que volverlo a hacer les va a traer el beneficio de la interacción o de la conversión que esperamos que ya sean mensajes clica en el sitio web y mucho más si es una compra entonces olvidémonos de que el reposteo que nosotros hacemos en las páginas nos va a ayudar lo que nos va a ayudar es la susceptibilidad que nosotros estemos interpretando para vender el producto es el atractivo que va a tener nuestro anuncio o nuestro posteo en la página lo que va a pasar al final si estamos reposteando y posteando y posteando el mismo anuncio o sacando demasiadas publicaciones en el día lo que vamos a provocar es de que Facebook nos penalice incluso el 4% que tenemos y nuestros anuncios pasen de ser una experiencia agradable para los usuarios pase a ser una molestia y nos puedan reportar como spam y nuestra página de Facebook recibe una penalización entonces esos son los consejos iniciales no sé si hay alguna pregunta acá para para proseguir Ricardo si bien me logras escuchar perdón se pierde un poquito ahí el ok no hay problema no sé si hay alguna pregunta para poder resolverlo de los puntos anteriores pues por el momento no yo creo que estamos bien solo hay una última pregunta permíteme me hacen una pregunta me la hace Claudia Martínez cómo generar una confianza para que los clientes les puedan comprar en línea yo creo que este tema ya lo habíamos tocado pero me gustaría que lo pudieras ampliar para que ellos puedan tener un poquito de conocimiento con respecto a esto ok perfecto parte de lo que hablaban tal vez desglosarlo un poquito en los medios en los medios o canales que utilicemos hablar sobre las políticas de devolución hablar sobre las políticas de garantía tal vez no detallar demasiado para no ser aburrido hablaba de la cantidad de texto que tenemos que ocupar para tener un buen alcance sino más bien decirle al usuario recuerda que tú puedes tú puedes pedir desde la comunidad de tu casa puedes recibir en la comunidad de tu casa u oficina recuerda que todos los productos cuentan con garantía de tantos días en caso en caso hay un rango de días establecido y y también hablar de que si tienes algún problema te lo soluciono todo este este tipo de información el transmitir este tipo de información va a generar más confianza en el usuario visitante a mi página otra de las cosas por ejemplo si tenemos una página web hacer hincapié de que tenemos un sistema de ciberseguridad estos certificados de seguridad son reales no me los estoy inventando no es tampoco mentir al cliente por ejemplo si yo utilizo la plataforma de wordpress dependiendo donde yo haya comprado el servidor donde está instalada mi página web para no meterme detalles técnicos decirles que el programador al que ustedes contraten le pueden pedir instalar un certificado de seguridad en la página el cual proteja a los usuarios de robo de identidad en el pago de tarjetas y también el robo de información personal que los usuarios escriben en caso la página tenga la modalidad de crear un usuario y estas cosas son buenas decírselas a los usuarios que nos siguen a los fans recordarles que su información no está comprometida recordarles que cuentan con múltiples beneficios entonces una de las formas de generar más confianza va a ser eso decirle al cliente que me hace diferente de los negocios informales super super bien adicional nos preguntan que tan factible o viable es utilizar mensajerías como globo para la entrega de sus productos o los servicios que ellos están vendiendo en línea o si es mucho mejor poder tener a alguien un mensajero que trabaje directamente para ellos ok depende todo depende de algo en específico yo les diría depende el volumen depende el volumen de entregas que yo tengo por ejemplo no va a ser factible si yo voy a estar yo inicio hoy mismo con el negocio y voy a tener un volumen de entregas diarias de 20 paquetes en todo el país y resulta que 15 son para el interior del país y 5 para la capital no es factible el contratar una persona ya de planta para que para que haga 5 entregas al final es posible que no sea rentable sin embargo si yo tengo un volumen mucho mayor donde yo a cada mensajero que contrato puede realizar hasta de 15 a 20 entregas en todo un día en la ciudad capital claro que si va a ser mucho más recomendable que pagar una empresa de mensajería que me va a cobrar mucho más caro por hacer la entrega entonces las tarifas de Globo las tarifas de Uber y todos los demás deliveries que existen de encomiendas pues varían varían bastante dependiendo la distancia yo recomendaría inicialmente hacer un trato con una una empresa de mensajería de entrega a domicilio hay bastantes aquí en Guatemala incluso en estos momentos si se encuentran trabajando tal vez con restricciones de horarios pero si están realizando entregas y poder llegar a una negociación en el precio de en el costo del envío ok y intentar la manera también de que las personas es una recomendación adicional que las personas que hagan las entregas estén lo más presentables posible ok esto para continuar con la confianza en el cliente buenísimo Ricardo muy amable entonces con esto estamos me hace una pregunta más por acá solo permíteme solo permíteme Ricardo porque hay una pregunta bastante atractiva y tenemos varias que responder ok me dicen cuánto tiempo es recomendable dejar de pasar de publicación a publicación cuánto es lo que tú recomiendas suponte él hizo una publicación el día de hoy cuántas horas o cuántos días él puede publicar no sé un segundo post para que no sea tampoco que llenar de post sus redes sociales perdón sí depende depende de algo muy importante uno es qué tipo de contenido voy a publicar por ejemplo si facebook detecta o el algoritmo detecta que yo solamente estoy intentando bueno al final el objetivo es vender pero si todas las publicaciones hablan de precio 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 y si estamos canibalizando el mismo producto incluso estamos volviendo a publicar la manguera para mi mascota la manguera para mi mascota y la manguera para mi mascota entonces ahí sí vamos a entrar en una penalización pero qué pasa si yo alterno si yo yo puedo hacer incluso hasta hasta 20 publicaciones al día pero si yo publico primero contenido para para el posicionamiento de mi marca hablar de los beneficios que ofrezco de las políticas ya lo hablamos contenido orgánico que genere confianza en las personas en mi público incluso podríamos alternar con contenido de entretenimiento donde podemos hacer una rifa podemos también hacer una dinámica de no sé si ustedes se dieron cuenta de los gif que son como imágenes con movimiento con animación que pasaba súper rápido y las personas tenían que clickear en el centro y al final que la imagen quedara tal cual era original podemos hacer este tipo de dinámicas y decía las personas mira nos manda un screenshot donde si lo pudo hacer y nosotros vamos a incluirlo en un sorteo o cualquier beneficio si alternamos con este tipo de publicaciones y dinámicas de contenido genérico de confianza contenido entretenimiento y contenido de ventas entonces yo no voy a sufrir una penalización de Facebook cuando sufro una penalización de Facebook si mi contenido no está entreteniendo como nos damos cuenta que el alcance abajo de cada publicación si somos administradores nos va a decir a cuántas personas llegamos y cuáles son los resultados orgánicos que obtuvimos esto es gratis y aparece abajo de cada publicación si nosotros nos fijamos en esos datos vamos a tener la información real si está funcionando o no está funcionando si no está funcionando empezamos a crear nuevas estrategias pero por de pronto nos vamos a detener para no recibir una penalización si es si no contamos con un equipo que nos apoye con todo este tipo de contenido y solo nos dedicamos a vender yo sugiero hacer lo máximo cinco publicaciones al día y siempre programarlas en el horario donde están más conectados mis fans que ya les mostré anteriormente y dividirlo por lapsos iguales o programarlos para horas pico pero siempre dejando un rango de horario algo separado por ejemplo podría ser dos horas y no incurrir en la canalización de contenido super bien Ricardo muchísimas gracias por el contenido vamos a hacer una última pregunta por temas de tiempo Edgar de Quetzaltenango nos pregunta ¿qué consejo le podrías dar a él en el sector inmobiliario tenemos muchas personas que se manejan en el quieren poder empezar a generar ventas a través de las redes sociales o atraer clientes ¿qué consejos tú les puedes dar a ellos específicamente para ese tipo de sector? Perfecto me parece muy acertar la pregunta les cuento que yo también tengo experiencia en el tema de marketing inmobiliario pues una de las recomendaciones iniciales que yo les hago a las personas que se dedican a esto es fotografía eso es lo que más va a llamar la atención en las publicaciones o en los anuncios que yo voy a hacer tomar fotografías de todos los ángulos posibles hacer toma de fotografías en 3D que son unas pequeñas experiencias virtuales que ya permite subir Facebook videos de todos los espacios y ambientes que tiene el perdón que tiene la propiedad otra recomendación es tener una pequeña presentación en PDF o bien podría ser un video incluso un video presentación donde yo hable a detalle de que de cómo está construida la propiedad o si es terreno de cuánto mide en qué sector está cuáles son los accesos más inmediatos para llegar por ejemplo si es una propiedad en carretera de El Salvador aquí el tema es el tráfico ahorita no verdad pero por lo regular hay tráfico entonces decirle a los usuarios qué accesos inmediatos tienen para llegar qué queda cerca qué amenidades tiene también el lugar que se está promoviendo y para publicar en redes sociales yo sí recomiendo publicar un video ok lo más importante va a ser publicar un video y aparte en el copyright en el texto de arriba llamar bastante la atención con un título inicial en el copy por ejemplo aquí lo ocupa mucho yo he visto que funciona aquí en carretera de salvador cuando promocionan algo por estar rodeado todavía de bastantes zonas verdes es vive rodeado de la naturaleza ok haz que tus hijos crezcan en un ambiente completamente sano completamente verde o vive en el lugar que tus hijos amarán por todas las por todos los complejos deportivos por todas las amenidades que incluye etcétera o hacer una pregunta iniciar con una pregunta te imaginas vivir en un lugar rodeado de la naturaleza te imaginas vivir en un lugar que cuenta con cancha de tenis con cancha de fútbol con cancha de no sé qué entonces vamos a llamar la atención inicialmente en redes sociales para el tema inmobiliaria con un título muy atractivo emocional y luego hablando a detalle de algo que también le interesa a las personas como lo puede ser el tema de tráfico y el tema de comercios cercanos que pueda tener el proyecto verdad y la presentación ojo con eso en el tema de 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 consideración nosotros vamos a llegar a través del video pero en el tema de decisión si o si es importante aunque sea una propiedad y no sea un proyecto un proyecto un desarrollo grande como un residencial si es importante manejar por lo menos una presentación aunque sea una de una página pero hacerlo atractivo hacerlo profesional que no piensen de que somos x personas que se dedican nada más a conectar amigos con amigos para vender una propiedad sino que somos una institución profesional que se la sabe de todas todas para facilitar el proceso de compra de un inmueble al usuario buenísimo ricardo agradecemos mucho tu experiencia yo creo que es de mucho valor para nuestros empresarios para las personas que actualmente están emprendiendo un negocio y yo creo que en estos momentos es súper importante contar con estas herramientas entonces no sé si tendrás algo más que compartirles no sé si les vas a compartir tus datos en realidad nos encantó en el nombre de back chromatic nos encantó poderte tener con nosotros no sé si deseas compartir algún dato de tu persona pues rapidito claro que sí yo quisiera antes de todo si te robo un minuto más para las personas que se estén haciendo esa pregunta en whatsapp que voy a encontrar no sé si logran ver mi pantalla por ahí si la podemos ver correcto ok acá en la aplicación de en la aplicación de whatsapp yo voy a poder crear un catálogo de productos de mis productos y servicios esto incluso hace un poquito más interesante la comunicación entre empresa y cliente porque porque lo hace más profesional y yo ya lo tengo guardado no tengo que escribir no tengo que buscar imagen no tengo que hacer nada ya automáticamente whatsapp me permite a través de su plataforma de whatsapp business crear pequeños ítems de productos con imagen descripción y precio si esto es muy interesante es una de las herramientas que nos facilita whatsapp respuesta rápidas con solo poner hashtag o el diagonal se activan todas las respuestas rápidas que ya tengo almacenadas esto para cortar el proceso de comunicación con el usuario puedo etiquetar chats los chats puedo decir por ejemplo cliente pendiente de confirmar nueva orden cliente que canceló garantía etcétera puedo llevar un orden específico de de todo mi chat esto también pasa en la parte de de mensajería esto es en esto es en facebook aquí puedo ver las respuestas rápidas que yo puedo almacenar de igual manera aquí crear y una vez guardada me aparece acá incluso las respuestas rápidas pueden incluir una imagen facebook conecta instagram y próximamente va a estar conectando whatsapp esto ya está funcionando beta en algunos países de norte de norte américa y de europa entonces va a estar instagram integrado podemos acceder a los comentarios a través de acá las publicaciones de facebook las publicaciones de instagram así que no se pierda solo quiero dejar este mensaje no nos perdamos la oportunidad de poder comenzar a vender en línea ahorita mismo y repito lo que es el inicio donde hay un problema miremos una oportunidad para vender no importa si usted aún no cuenta con un negocio y si ya cuenta con un negocio pues que bueno porque ya nosotros ya tenemos una 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 ya tenemos razones por las cual continuar vendiendo ahora si no hemos aperturado un negocio es tiempo de hacerlo hay demasiada oportunidad la cultura está cambiando esto que acaba o está sucediendo actualmente está cambiando todo todo el tema de cultura en Guatemala así que aprovechémonos también de de esta situación para poder reactivar nuestras ventas y poder tener un crecimiento económico que posiblemente nada más lo estemos pensando pero no hemos tomado la decisión de accionar mi nombre es Ricardo Rivas repito soy coordinador de comercio electrónico en cámara de comercio para mí ha sido un gusto muchas gracias por la invitación a participar en la en la webinar espero espero de repente su contacto les dejo les dejo la extensión de cámara de de comercio donde me pueden contactar es la 415 también mi correo electrónico es comercio e arroba ccg punto gt comercio e arroba ccg punto gt con gusto voy a estar resolviendo dudas y nuevamente gracias a Bacro chromatic gracias christian por la moderación y nos vemos una próxima muchas gracias hombre gracias ricardo muchas gracias ricardo por aportarnos tu experiencia aportarnos tu sabiduría yo creo que es de mucho de mucho de mucha ayuda para nosotros como banco contar con gente como tu persona adicional a todas esas personas que están emprendiendo todos esos empresarios les recordamos que Bacromatic tiene muchas plataformas digitales para que ustedes puedan empezar a realizar sus ventas para generar volumen entonces les recuerdo tenemos dos productos bastante atractivos para ustedes el compra click el mipos y se les estará colocando el correo electrónico donde ustedes pueden hacer sus solicitudes en realidad son bastante fáciles de adquirir entonces nosotros estamos encantados de poderles brindar verdad toda esta parte con ustedes y estamos agradecidos por el tiempo y estamos para servirles vamos a dejarlos con un pequeño mensaje solo permítanme por favor como banco nuestro compromiso nos comprometemos a gestionar nuestro negocio de forma responsable y a desarrollar iniciativas que beneficien positivamente a nuestras partes interesadas entonces yo los dejo con esto les agradezco mucho por el tiempo y estamos para servirles recuerden el hashtag es momentos en casa vamos a ver vamos a ver vamos a ver